Antonio Hueso, Sociedad Anónima, les comunica la puesta en marcha de la campaña de piscinas. En nuestro establecimiento podrá encontrar productos para el cuidado de su piscina. Cualquier problema tendrá solución con los productos PQS. Y además, para mantener completamente limpios el suelo y las paredes de su piscina, le presentamos el robot con control remoto, que le permite descansar mientras su piscina queda completamente limpia. El cepillado y el riguroso lavado a acción refuerza la eliminación de algas y bacterias. Consulte nuestras ofertas. Tenemos precios más bajos que en las grandes superficies. Antonio Hueso, Sociedad Anónima y PQS. Cuidamos su piscina. Estamos en la zona comercial de la avenida de Miajadas, Trujillo. Papelería La Repro, la tienda en donde encontrarás un amplio surtido en artículos de papelería y consumibles. Sellos de caucho, impresiones, fotocopias a precios de estudiantes, plastificación, material escolar y de oficina, mochilas, bolígrafos de todo tipo, estuches... En La Repro, también prestamos servicio de internet y fax y una sección dedicada a regalos y juegos educativos. Tenemos ya el catálogo de esta temporada de invitaciones de boda de la Casa Busquets. Papelería La Repro, en Trujillo y Miajadas. En la Plaza Mayor de Trujillo, tu punto de encuentro se llama ¿Dónde? Hemos creado un ambiente joven con unos precios increíbles durante toda la semana. Escucha, cubatas a 3,50 euros, ofertas en hamburguesas para dos. Paninis, raciones y bocatas todos los días. Y los fines de semana, mojito, cal y mocho y litros de cerveza por solo 3 euros. Pide cualquiera de nuestra gran variedad en deliciosos helados y batidos. Cafetería ¿Dónde? En la Plaza Mayor de Trujillo. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, todos los martes a nuestra tertulia que vamos a comenzar inmediatamente. Pero antes también, como siempre, pues dar las buenas noches a las personas que nos acompañan, a nuestros contertulios. Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Por esta banda sigue solo hoy, ¿eh? Bueno, esperando que venga compañía de cualquiera de los que venga. Esperando. Bueno, Almu está regresando de sus vacaciones y ya la próxima semana nos acompañará. Pero están Irra y Genaro, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. ¿Cómo lleváis el veranito? ¿Este veranito fresquito? Yo la verdad es que con estas temperaturas, encantado. Vamos, que no hemos sacado el abanico, ¿eh? Todavía. Yo no suelo, pero vamos, falta no ha hecho tan poco. Por eso, por eso te digo. Va bien al contrario. Uno amanece con una sabanita por encima y dice, oye, si tuviera dos, mejor, ¿eh? La ponchita, la ponchita. Si tuviera dos, mejor. No te da para levantarte y ponerte algo encima, pero sí, sí. Está bien. Bueno, un veranito suave. De momento. De momento, porque dicen que el otoño se prevé caliente. Joder, el otoño, ¿y quién sabe cuando llega el otoño? Siempre. ¿Qué está usted hablando con segundas o terceras? Con segundas. Bueno, pues yo qué sé, el otoño está muy lejos. Porque con las noticias que siguen apareciendo, pues la verdad. Venga, vamos a ello. Tú traes esta foto recortada, la vas a poner en un portafol. Yo sí me gustaría, antes de empezar, tocar un tema que tocamos la semana pasada, precisamente. Sí. Y que según el periódico Eloy, era que el CED destituía a la directora del Centro de la Alta Resolución. Sí. A Lolita Azorres. Sí. Y nosotros hemos estado hablando con ella, precisamente, y la verdad es que no ha sido destituida. No. Ella ha presentado su dimisión. Su dimisión, efectivamente. Hoy mismo, lo que pasa es que no puede ella salir al... Pero que ella ha presentado la dimisión, que nadie la ha destituido, que había quedado con el consejero, que estaría el tiempo que fuera para poder que esto se supiera para adelante. Evidentemente, y esto ya es cosecha mía, después de haber hablado con ella, la entendió con la... Lo que a mí me da es que ella se pensaba que esto era otra cosa y realmente, pues, no era lo que ella se pensaba que iba a hacer esto. Ella venía con ganas de trabajar, con ganas de que este Centro de la Alta Resolución, si no mantener todo, por lo menos lo que había, quedara para adelante. Y a mí la impresión que me da es que, posiblemente, hasta podamos tener, posiblemente, digo, perder hasta el Centro de la Alta Resolución. No, hombre, no, 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 no. Ella, ni me da. No, 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 no. A mí ella, esta misma mañana, en conversación privada, claro, no sé hasta qué punto, me ha dicho que... Que bueno que ella está contenta porque ha conseguido del consejero que se mantenga lo que hay. Que, evidentemente, ahora ha bajado el rendimiento, como ya nos dijo el consejero también en esa entrevista que tuvimos, pero por los meses de verano, que, bueno, por las vacaciones o por lo que sea, suspenden esas operaciones, pero que en octubre vuelven a recuperar otra vez las operaciones, que tendremos nuestros propios especialistas, eso fue lo que ha dicho públicamente, y si no, pues le pediremos explicaciones, si no es así. No es como antiguamente, que se decían las cosas y luego se quedaban en el olvido. Sí, sí, sí. Ahora está todo ahí grabado, en radio, en televisión, en tres meses. Pero sirve de muy poco, sirve de muy poco lo que se graba, porque el mundo va muy por delante de todo. Es verdad que no es lo que quieran. No es lo que quieran, a veces puede ser lo que quieran, te lo admito, pero la mayoría de las veces es lo que puedan, lo que se puede hacer. Me da igual, a lo que te voy a decir, que eso, que dentro de tres meses, cuatro meses, pues podrás decir en un momento dado, si no se cumplen las palabras, pedirle... No, pero no le vas a hacer. Por eso ha sacado... Sí, bueno, luego igual le entra por un movimiento y le sale por el otro. No, pero no, por eso ha sacado... Por eso ha sacado un madroñero a la canción del verano, córtate el dedo. Bueno, hago, córtate el dedo. Ahí hay uno que prometió cortarse el dedo, si recortaba cualquier cosa, y bueno, yo creo que lo tiene todo todavía, no sé. Si ha empezado por lo de los pies, no se lo hemos visto, claro. Ay, qué malo. Hay una cosa que está clara, yo ya no creo en esta gente absolutamente para nada, o sea... Pues mira lo que ha dicho... Mira lo que ha dicho Pedro Escobar de Izquierda Unida, ha dicho que si votara a día de hoy, otra vez, volvería a abstenerse para que gobernara Monago. Perfectamente. Hay una cosa que yo por lo menos veo... Yo no me siento ya ni siquiera representado por este gobierno, ni por esta autoridad. Y otro, si quieres, vete con ellos. No, no, simplemente... Bueno, vamos a ver. Y en Alemania, que está la mera. Adolfo tiene mano allí. Yo soy español y yo no tengo que irme, si quieres, en tal caso, que se vayan estos inútiles políticos. Pero es que nos están engañando, es que encima son tan cínicos, y lo que decías tú, que si dentro de cuatro meses lo que ha dicho, que se ha grabado y tal y cual, pero es que llevamos todo el día, yo por lo menos estaba viendo, declaraciones sobre el tema del IVA del señor Rajoy, de la señora Cospedal, del señor Floriano, del señor Montoro, que no se iba a tocar, que no acepta, que pide... En los mítines, en los mítines, no al IVA, efectivamente, un clamor de la gente, no al IVA, no vamos a tocar al IVA. El señor Montoro decía el día 15 de enero, y eso era lo que traía, si usted quiere que la economía duplique su caída, suba al IVA. Eso se lo decía Zapatero. Y ahora el 9 de julio tenemos un IVA que se paga poco, si se compara con otros países. Pero vamos a ver, estos tíos, ¿qué se creen? ¿Que somos gilipollas o qué? No, no, es que es cierto. Hombre, todos no, algunos sí, pero todos no. Claro que sí. Pero vamos a ver, ellos se creen aquí, dicen, pagamos poco IVA, comparad con otros países, mire usted el sueldo que tienen otros países. Y mire usted el precio del barra de pan en esos países. Claro, evidentemente que sí. Claro, pero es que yo con un sueldo como en esos países sí pago la barra de pan, como está. ¿Tú has hecho el cálculo? Sí, por supuesto que sí. Hombre, por supuesto. Mira, hay un ejemplo muy sencillo, un coche vale lo mismo aquí que en Francia, y en Francia ganan tres veces más. Entonces, solo con eso, ya tienes... Yo no sé cuánto vale un coche aquí, cuánto vale en Francia. No, no, pero Consuelo, no me compare. Si a ti te cuesta aquí un coche 12.000 y en Francia 12.000, y tú ganas aquí al mes 3.000, y allí ganas 4.000, pues evidentemente tu nivel de heredas... Y la gasolina vale igual. Pero, ¿te das cuenta de que allí va? Y el seguro vale igual. Sí, pero vale, escúchame, escúchame, aunque valga proporcionalmente, aunque valga proporcionalmente, la gasolina con el sueldo, y el pan con el sueldo, y el tabaco con el sueldo, que sabemos que hay cosas que son un poquito más caras allí. Solo con el ahorro en la compra, pero allí lo que es más caro allí es el tabaco, la cerveza, o lo que sea, la gasolina... Ahora descubrimos que Francia es un país que tiene mayor nivel que España. ¿Por qué no hablas de Polonia o de Hungría? Te pongo un ejemplo... ¿Hablas de otros países? Hay países que están peor, evidentemente. No, no, pero... Es que en Ruanda, Burundi, la tarjeta de 100 euros al mes... Pero es que, escúchame, Israel, como he dicho siempre, debemos compararnos con la gente de nuestro nivel. Efectivamente, con Francia, escúchame. No, no, Francia nunca ha estado de nuestro nivel. Lo lamento, pero nunca ha estado de nuestro nivel. Hombre... Comparate con Portugal, que está más parés, compárate. Comparate con Italia, que decías que no íbamos a pasar por la izquierda, por la derecha, por el centro, por no sé dónde. Grecia, Polonia... Pero si no tienen el 23% de... No, en Austria no, Austria va muy por delante. Comparate con esa gente. O sea, si me vas a decir ahora mismo que Suecia se vive mejor que España, te digo, sí, se vive mejor que España. Pero no es comparable. El sueldo base en Europa, en países como Irlanda, está en 1.300 y pico. Vale. No, no, pero... Y en Portugal, después... ¿Me dices que me compare con Portugal, con Grecia... No te digo que te compares con nadie. A lo que te voy a decir. Eso es los políticos que te sacan muchas veces las comparaciones injustas. Porque cuando te llegan y te dicen, oíde, que es que vamos a subir el IVA al 23% porque en Francia está al 23%. Vamos a hacer no sé qué... Tal como en Alemania. Y es cuando les puedes contestar, señores. Es que allí no se haga lo mismo. Espera, para, para. Ese debate ha salido mucho con el tema de la productividad, ¿no? De que en Alemania eran más productivos, que si se trabajaban más horas, menos horas, más vacaciones, menos vacaciones. Que vale muy bien. Son más productivos, pero es que ganan tres veces más que nosotros. Igual si hacemos el cálculo pesetas horas, los productivos somos nosotros. No, no es cierto. No es cierto. No sé. De cualquier manera podían... Aquí hace falta un economista que nos acabe todo este tipo de cosas porque es que decimos cosas de barra de barra. Lo digo siempre. Yo, en verdad, esta textura siempre ha sido un poco así, de decir las primeras cosas y se me viene la boca. Pero a mí me parece que la situación es bastante seria. Como para que intentemos hacer los grupos también serios con los datos. Tú, por ejemplo, has hablado del 23% de IVA. En las emisoras de derecha y los periódicos de derecha que yo oigo, nadie ha hablado del 23%. No, pero ahí están 18. De subir del 8 a 18. Se ha hablado también de no tocar el IVA general y subirlo de abajo. El IVA de los libros, el IVA de las no sé qué cosas. ¿Qué sabemos de eso? De los hoteles... ¿Por qué estamos poniéndolo a ver de estos señores? Turismo no quieren tocar. No se sabe. Porque como toquen turismo se lo van a cargar. Pero bueno, es la primera industria nacional. Independientemente de todo eso, que me parece muy bien, sincero economista, ¿qué le hemos hecho nosotros a este gobierno, a Europa, para que seamos los que tengamos que soportar toda la carga? ¿Qué le hemos hecho? Yo no sé si usted está... Yo soy de Europa y te dejo X millones... Eso es lo que le hemos hecho de verle 80.000 millones de millones de millones de millones. Si te dejo X dinero, me tienen que hacer... ¿Qué le hemos hecho? ¿Vivir por encima nuestras posibilidades de otro mundo comercio? Eso lo hemos hecho. Te ponen unos avales que tienes que presentar y que llevarte el mago. Y si quieren, si no, nada. Yo no tengo nada que ver con Bankia. Yo no tengo nada que ver con la caja de Bankia. ¿Cómo que no tengo nada que ver con Bankia? Para nada. ¿Cómo que para nada? Un momento. Ah, eso... Ah, nada. Y nadie quiere... Claro, que no son millones que la gente se le ha metido en su bolsillo. Son billones que la gente se le ha gastado el trajecito de primera comunión de su niño y le ha pagado a crédito y ha estado no sé cuánto tiempo para comprarle a su niño un trajecito de primera comunión que vale 3.000 euros. Y son las vacaciones tuyas. A ti te señalan con un dedo de la torre y félix y miras el dedo, ¿eh? No, no, no. Eres genial tú para cazar lo de eso. Hemos vivido por encima nuestras posibilidades. Tú, aquel, este señor y yo, todos. Habrá gente que haya pedido... ¿Por qué? Porque hay gente que vive en un chalet que vale 30 o 40 millones de pesetas y gana 1.000 euros al mes. Y no puede. No puede. No debe. Esa gente que ahora mismo está ganando menos de lo que le deba al banco, pues se verán como se verán y tendrán que entregar la casa, lo que tú quieras. Pero es verdad. Pero eso ya se ha producido en miles de pesetas. Pero es cierto que hay mucha gente que no ha vivido por encima de sus posibilidades. Gente que tiene su casita, incluso la tiene pagada. Y ya la que hace, vamos a ir preguntando por uno, está siendo bueno, está siendo malo. No, a lo que te voy. Y que ahora, como dice Gennaro, que no son banquias, ni que tienen nada que ver con banquias, Europa les va a dejar X miles de millones a banquias, a la CAN, al otro, a la moto. Y al final, el IVA que van a subir y los recortes que van a hacer, van a ser para el que ha vivido por encima de sus posibilidades y para el que no. Bueno, Israel, yo te admito todas las excepciones que tú quieras. Pero este país, este país, los cuarenta millones de españoles, o los cuarenta millones de españoles, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No podemos permitirnos el lujo, no estamos ya ni siquiera a nivel individual. No podemos tener en Cataluña cinco o seis cadenas de televisión de TV3. Eso quién lo ha permitido. Pero quién ha permitido. Pero es verdad que los despilfarros... Eso, eso, Gennaro, tú lo has avalado con tu voto. Vamos a ver. La señora de Cospedal se ha salido esta mañana, creo, diciendo, o ayer, que es lo que decía esta buena señora. Es que a mí la ESPE y la Cosped que me ponen... La ESPE y la ESPE y la ESPE me ponen que... No me extrañé, están muy buenas. El tema donde... El tema donde está es igual, bueno. Es igual, bueno, yo iba a decir... Que decías que sobraban funcionarios. Ah, sí, lo hizo. A miles. ¿A qué? Anda, qué novedad. Ahora hablamos de funcionarios. Sí, sí, podemos hablar. Asegura que el número de empleados públicos es insostenible. Y daba unos datos que en los últimos diez años en nuestro país ha subido más de un 20%. O sea, 440.000 eso. Últimos diez años. Señor, si corríjame usted, si me equivoco. 2012 menos 10, 2002. O si quieres, 2001, 2011. Diez años, ¿correcto? Sí. ¿Quién ha gobernado comunidades autónomas? En el Estado de la Nación y en el Ayuntamiento. ¿Quién ha gobernado? A gobernar el PP, a gobernar el PSOE, a gobernar el PSOE, a gobernar. Bueno, estas señoras han gobernado allí. Señor Aznar tuvo los años que estuvo, tal y cual. Ellos han permitido que estos señores sean funcionarios. O es que ya no nos acordamos, ya no por funcionarios, sino gente de trabajar en las elecciones. No, ya no, es lo mismo. Es parecido. En elecciones como en Trujillo, donde tres días antes de las elecciones se contrataba a ciento y pico de personas. O es que o no nos pasaba eso. O no nos acordamos nada de eso. Ah, sí. Creí que era para el día de la elección. Yo me acuerdo del trabajo que salió. Sí, sí, sí. Y luego cuando... En Trujillo hay en todos los sitios. Claro, pero ¿cómo pueden venir luego? ¿Con qué caro le pueden venir? General, si el alcalde de Trujillo contrata a ciento treinta personas al día antes de las elecciones, hay ciento treinta y un españoles que nos han hecho las cosas bien. Ciento treinta y uno. El alcalde y los otros ciento treinta. Que se dejan contratar. Anda, ¿no? Ah, no dice, si me lo van, que me lo den. Hombre, claro. Aunque sea una empresa fantasma y eso trabaja para la Junta de Extremadura. Aunque sea va a trabajar en un sitio que lo van casi nunca. ¿Ahora sí te ofrecen un trabajo? Aunque sea va a estar tres meses en un periodo de tiempo. ¿Qué tal estás preguntando? Seguramente, la culpabilidad de los ciento treinta no sea igual que la del uno. La culpabilidad de los ciento treinta no sea igual que la del uno. La culpabilidad es del político de turno que se aprovecha de la situación. El político de turno que te contrata y así tiene un voto más. Para la Asensuela. No solo, no uno más. Para la Asensuela, a diez kilómetros de Trujillo, quinientos cincuenta habitantes, cinco millones de euros. Madroñera. Cinco millones de euros, ¿qué? No, el alcalde de Plasensuela. Cinco millones de euros, eso lo pago yo. No, ha dimitido, ha dimitido. Cinco millones de euros. No, ven que no son millones de peras. Ha dimitido el alcalde de Plasensuela, esto es insostenible y tal. Madroñera, a diez, trece kilómetros de aquí, tres mil habitantes, más de tres millones de euros de déficit. Y una más. Y Bernando, que tiene setecientos habitantes. Pero es que esos mismos señores que no han llevado a esto, me están diciendo a mí cómo tengo que hacer las cosas, que es lo que he dicho desde siempre. Si estos tíos han sido unos inútiles, han llegado, han vivido, los únicos que han vivido por encima de sus posibilidades han sido ellos. Mayoritariamente ellos. Bueno, claro, entonces, deja el pulpito, baja del pulpito un poquito, no des más doctrina, da soluciones. Vamos a ver. Solución, primero, a fusilar a nadie, a todos sus súbditos. ¿Y luego qué? Para fusilar ya están los ajános que lo hacen muy bien. Que eso también lo hacen muy bien. ¿Qué se hace con este país? ¿Nombrate presidente del gobierno a ti? No, señor. A ver, explícame qué se hace. Mira, una cosa muy fácil. Con esto de Bankia, automáticamente, y como una piña, y todo el mundo, y todo el mundo, es decir, estos señores, a juzgarlo. A ver, caro, ahí está, ahí está, el PP, claro, ahora, están en ellos, ahora están en ellos. El PP ha cuestionado, la señora de Cospedá ha cuestionado al juez, que ha metido en Bankia, al señor Rato, y al señor Aceves. Las está cuestionando. No, pero espérate. Pero me cuida igual. Peñal, eso no me soluciona mi problema de liquidez, lo siento. Ya está, ya tenemos a los de Bankia, van a ser juzgados. Juzgado no quiere decir condenado en ningún caso, ¿verdad? Tú no entiendes eso. Más soluciones para el país, más soluciones. Ya están los de Bankia en la carpeta. Ya te daste 40.000 soluciones. Yo solo quiero dos. Yo solo quiero dos. A ver, ¿cómo solucionas tú la golfería de este país desde Lazarillo de Torme hasta hoy? ¿La solución es tú de golfería? Desde Lazarillo de Torme, tenemos que ver. Y la golfería en España es algo que viene con el país. Y lo queremos a la gana. Bueno, es lo que hablamos muchas veces de cuando digo yo que los políticos son todos iguales. No, no son iguales ni partidos. No me refiero a iguales a los partidos, porque habrá partidos que se llaman a un lado y a otro y tal. Pero si las personas en sí son unos pícaros y unos de alguna manera, esa persona igual se mete en un partido que se mete en otro y a otra de la imágenes. Me da la impresión, Israel, que el Partido Popular que está en el gobierno ahora está intentando tomar medidas en contra de esa picareja y acabar con ese tipo de cosas. Me da la impresión de que por medio y quizás no sea porque sean santos. Y quizás no sea porque sean santos. Que meta todo el dinero que tiene negro a un 10 o menos por ciento. Como sonó a escandaloso, no se ha vuelto a hablar de él. pero vamos a ver. La amnistía fiscal que hay en otros también, pero bueno. Igual de mal me parece. La amnistía fiscal que estaba aprobada en el 2008 sobre un millón de euros que tú declarabas que había no declarado, ¿vale? Tú tenías que pagar 565.315 euros. ¿Vale? De ello, 430.000 en concepto. La posibilidad de que yo enudo un millón de euros me parece, y los señores que nos ven también parece un poco raro. Pero es que se vea. No nos hago bien por número. No, pero es el detalle. 86.000 por recargo y 49.315 intereses de número. La mitad. Ahora con la nueva ley es un 10%. No, es menos. Se han quejado. Porque quieren traer dinero a España a toda costa. Y no. Ahora mismo está habiendo una tremenda fuga de capitales. Intentan traer capital al país, de acuerdo, pero no puede favorecer al que ha defraudado. No, no, no. Por supuesto. Es que le está cobrando, es que le está cobrando menos al que ha defraudado que al que hace la declaración que la renta. Y al que se ha aportado como es debido. Claro. Me parece mal. A ver, a ver si yo me explico. Yo de estos millones evidentemente con nada. Ni sé cuántos dineros sacaron estos con su amnistía fiscal. Estos quiero decir los que lo hicieron antes. No sé cuántos sacaron. Ni sé cuánto aspira a sacar este gobierno y se ha sacado ahora. Lo que sí es cierto es que entre nada y el 10% hay un 10% de diferencia. No sé si me explico o no sé si me entiendes. Sí, bien. Es decir, si yo no doy la tal de la amnistía esos pesetas se quedan en el Paraguay. Más que el 10% de diferencia es que vengan esos capitales de España y produzcan y ahora usted ya es legal y a partir de ahora le voy a tener una lupa así puesta detrás de su oreja y esas pesatillas van a ser cotizadas en España. Supongo que será así. Porque no creo que se trate de que el señor Rajoy tenga unos amigos archimillonarios y ahora os perdón la deuda. Porque para eso solo perdón el completo. la intención es sacar algo. La intención es sacar algo. La intención es sacar algo. Sí, sí, sí. No hay nada vamos a decir por una hora. Pero eso sí adelante o qué. Me digan ustedes. Sí, eso sí. De hecho, hablaban de rebajarlo al 8 porque se habían quejado los defraudadores. Hablábamos antes de... Este es el auto que presenta... Que la hacía UPE y DEL que lo ha presentado. No todos los partidos políticos. Y de hecho, otra de las quereñas que también contrae es la del 15M. ¿Tú mismo? Ya tenemos dos hasta mañana mandando dos. No, no, no. Ninguno más. No, no, no. ¿Tendrá algo que ver con que haya consejeros del PSOE, de Izquierda Unida? Y luego haya UPE y DEL. No, no, es posible. Puede, es posible. Ahí es donde voy cuando hay más grandes. Evidentemente, si tuvieran consejeros de su partido, no habrían presentado... Dime, general, ya que tienes ahí el auto que ha presentado UPE y DEL y tal. ¿Qué piden esos señores? Uy, madre, por Dios. Esto es larguísimo. Yo creo que... Yo creo que... Si te molesta a leerlo. La orca al que menos. La orca al que menos. Primero, saber dónde está ese dinero. ¿Dónde ha ido para ese dinero? Sí, eso sí. Por ahí. Y eso es lo que queremos saber todos los españoles. Es decir, si Europa me va a ayudar a mí con 10.000, 100.000 o cantidad de estas estratosféricas de dinero, yo lo que quiero saber es dónde ha ido ese dinero. Para empezar por ahí y la gestión que ha hecho. Es posible que la gente haya hecho una mala gestión y tal y igual, pero no haya ido a copio ni lucro ni nada. Entonces ya ha sido una mala gestión y ha salido mal. Cosas que dudo en la mayoría de los casos. Me imagino que en algunos casos sí habrá pasado eso. En los de menos y los de menos cuantía. En los de mayor cuantía, pues yo creo que han sido todos especulaciones y demás. Y lo estamos demostrando todos los días cuando están saliendo las remuneraciones que se están llevando los concederos de gente que ha hundido a empresas, que ha hundido a bancos y se están llevando 14 o 15 millones de euros. Eso en cualquier país, sea de nuestra zona de influencia o sea a partir de los Pirineos, para arriba. Cuidado, a ver si lo que vas a decir no va a ser serio. De hecho, se han repartido, por ejemplo, entre enero y noviembre de 2011, se repartieron más de 9 millones de euros por lo bien que lo estaban haciendo entre los directivos. ¿En 6 meses? ¿De eso quién lo dice? ¿El auto? No, el auto no. Sí, eso lo dirá el denunciante. Las diligencias previas. ¿Dónde está la demostración de eso? Eso es lo que te dice. Pues ya está muy bien la señora Rosadilla. Ya con nombre de señores, el hecho de recibir ayuda pública vía PPC, no sé qué es eso, o parte del FRO, ese sí me suena más, no impidió a Banque repartir más de 9 millones de euros entre enero y noviembre de 2011, en remuneraciones entre los que destaca la de su presidente, el señor Rato, con 2.184.000 euros, o el del caso de don Manuel Lagares, elegido director general de BFA, eso está mal. No, 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 a mediados de septiembre de 2011, que cobró por apenas dos meses y medio de trabajo 185.000 euros. Madre mía. Dan nombres, dan fechas, dan cantidades, es lo que nos dicen que sea legal. No, claro, ese es el tema, yo creo que según mi, por lo que he publicado hace un mes o un par de meses, esto estaba probado que había sido, pues ahí es lo que tú dices, que sea legal o no, igual si en los estatutos de Banquia pone que se permiten repartir millones de euros y en los dos que se permiten. No, me imagino, me imagino que, no lo sé, pero me imagino que en ese reparto si hay beneficios en una empresa, sí, pues mira, cómo vale beneficio, ese es el tema, que es que estamos hablando, no estamos hablando del 2003, que igual en el 2003 Caja Madrid ganaba dinero, estamos hablando de noviembre de 2011, o sea, hace seis meses. El señor Rato va a salir a contar esas historias en el Parlamento dentro de dos días, yo no me voy a enterar de nada, pero cómo va a esperar, me va a dejarlo que hable, está bien. O sea, que no como sea, que no todo se le dice, que la gente va a caer los dijeros y se le va a su casa en un toalé. El hecho de que lo hayan metido para adelante ya aquí en el tema de... Está claro, me parece positivo. Escúchame, eso cualquier juez de pueblo te lo hubiera admitido. O sea, vienen y te dicen, mire usted, aquí declaraban 190.000 millones de beneficios y a los tres meses declaran no sé cuánto de pérdidas. Algo ha pasado. Investir usted. Pero ahí no dice ningún caso de los delincuentes. Hay sinvergonzaderías que pasan de largo, pues dice, bueno, por lo menos está... Pero que hasta que no veamos las sinvergonzaderías de todos, y te lo diré como lo dije, de todos y de todas, con eso no solucionamos nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Llevar Mariano al rato a la cárcel? Bueno, mira, qué problema. Que devuelva 20 millones, 40 millones, mira tú qué problema. Ese no es el problema. El problema son los 20 euros que timas tú todos los días y los 20 euros que timas yo todos los días. Ese sí es el problema. Lo que pasa es que nos estamos escudando los españoles. Como hay uno más golfo que yo, yo puedo ser un poquito golfo. Yo soy golfo a mi medida. Yo tengo el convencimiento de que no somos más golfos porque no podemos. Y hasta que no cambiemos esa actitud, hasta que no nos demos cuenta de que no es echar el agua para el otro. Eso va con... Pues estamos perdidos. Estamos perdidos. A ti te vi lo más mañana como tú decías antes de esos señores que entraban a trabajar en el ayuntamiento y tal. Que el hombre lo pasa mañana a un consejero de Bankia y viene un tío y te dice toma un sobre de mil millones y oye, yo confío en tu integridad pero dice, bueno, déjamelo. A ver cómo son. A ver cómo son. Y este dice, eso en otros países no pasa. Yo no sé si en las bancas, la banca privada o la banca pública en Francia o en Alemania se dan esa retribución a los consejeros. No lo sé. Si tú no sabes, cuéntalo. Vamos, cuéntalo. No te lo voy a contar. Cuéntas a los de Bankia pero te lo voy a contar. A otros vamos a ver. Que yo puedo... No puede. Parece que no puede. Por eso que me cuesta, pero que somos buenos estos señores. Vamos, yo lo he dicho. Que legalmente se pueden llevar estas cosas que están haciendo. Que somos más gofos nosotros prácticamente que ellos. Tampoco he dicho eso. Cuantitativamente, cualitativa esta. No sé en qué sentido está. Pero vamos. Pero cuantitativamente ya no voy a meteros a vosotros. ¿Qué culpa tengo yo de los desmanes de esta gente? Porque a mí me suben el IVA, me congelan el sueldo, me suben el IRPF, me quitan todo lo que pueden y más de una simple nómina y tal y cual. ¿Qué culpa tengo yo? Y cuando digo yo, me imagino que estrasó a un montón de miles de trabajadores de este país. ¿Qué culpa tenemos nosotros de los desmanes de estos tíos de que yo tenga que estar... Yo te lo explico. Tu culpa no tienes ninguna. Ah, vale. Gracias, hombre. Gracias, gracias. Pero tienes responsabilidad como español. Ah, que tengo responsabilidad. Sí, señor, porque ese señor tiene que pagarlo España. Y España somos tú, esta señora y yo. Y se acabó. No tiene la culpa, pero tiene la responsabilidad. Bien, perfecto. A pagar. Bien, a pagar. Bien, bien, bien. Porque no nos queda otra. Y cuando paguemos... Yo no soy responsable de eso. Y cuando paguemos esto, cuando paguemos esto y estemos también con Europa y tal y cual, todo lo que a mí me han quitado me lo van a devolver con carácter retrativo o ya... Ya cuando las arcas del Estado estén que rebosen... No, hombre, pero no digas que te entereas. Si han dicho que solo lo van a pagar los bancos. Es que por supuesto es lo que tenía que ser. No, no, no. ¿Cómo se lo van a pagar los bancos? ¿Tú te lo crees? Hombre, claro que no, claro que no me lo creo. Porque a mí de esa paga de beneficios no me ha tocado nada. Que Rajoy diga que lo van a pagar los bancos. Que por cierto, luego contrastan con los periódicos del resto de Europa y el resto de Europa dicen que lo van a pagar. Podemos hablar de que hay muchos funcionarios. Ya hemos hablado antes que han sido provocados por ellos. Ellos han metido muchos funcionarios. Claro, yo no puedo colocar funcionarios, no tengo esa por de estar. Tienen que colocarlos los gobiernos. Y ellos les dan una serie de pre-vendas, les dan una serie de tú vas a trabajar aquí de tal hora a tal hora. Ahora le meten dos horas y media más que no sé para qué. No sé para qué, pero bueno, no sé qué productividad puedes tener dos horas y media más. Pero si dicen que... Le van a quitar una paga extraordinaria. O sea, le quitan una extra a una familia. Le quitan otra porque a mí me sale el moño. O sea, yo te la quito a ti. O sea, en vez de inventarme... Para comprarle juguete a la niña de Rajoy. No, no. Yo no decía la niña de Rajoy. No, porque Rajoy decía que con el IVA le estabas quitando a ese niño las chuches. Le van a subir a ese niño las chuches. Lo decía el señor Rajoy. Claro, sí. Ya lo hemos oído mil veces. Pero lo que no he oído son de las 40.000 soluciones que tú tienes para evitar que eche funcionario. Dame una alternativa. Solo una. Claro que sí. ¿Qué? Dime, dame una. No me den mucha. No le he hecho un montón. Sí, me estoy en la cárcel al señor Rato. Vale, otra. No, no, no. No me den la cárcel. A ver, espérate. Déjame que te ayude. Déjame que te ayude. Vamos a ver. ¿Suprimimos el estado de la autonomía? ¿Eliminamos las autonomías? ¿Te pregunto sí o no? Facilito. Pues de momento vamos a eliminar las más comunidades. Suprimimos el régimen de partidos. ¿El régimen de partidos? Sí, señor. Las ayudas que le están dando. No, no, no. ¿Pedré a los parquesos? Si hay partidos tiene que tener ayudas. ¿Por qué? Y yo sí estoy trabajado porque yo no tengo ayudas. ¿Qué ayudas tengo yo? ¿Tú tienes ayudas? No tengo ayudas ninguna. Ninguna. No tiene ayudas ninguna. Dime qué ayudas puedo tener. Mi hacienda sí la conozco. Mientras yo estuve comprándome una casa todos los años el estado me descontaba no sé cuánto 20% de los intereses que pagaban los equipos. Eso también se ha acabado. No sé si se va a acabar o no. Esa ayuda del técnico. Y aquel señor que tiene cuatro hermanos que no los tiene pero si los tuviera los autobuses le cuestan el 20% más barato por ser una millón numerosa. Yo no tengo cuatro hermanos. ¿Tú has comprado una casa alguna vez en tu vida? Este tío es que solo vende. No, no, pero es que siempre... ¿Tú has comprado una casa alguna vez en tu vida? Sí, señor. Y te han desgrabado una hacienda... ¿Cómo que se me han desgrabado una hacienda? ¿Y tú alguna vez has hecho un donativo a Cáritas que te ha desgrabado una hacienda del 20% o el 50%? Lo de comprar la casa... Por tanto, sí has tenido ayuda. Previamente ya lo he pagado, ¿no? Y tu niño ha tenido beca. Previamente ya lo he pagado. Perdóname. Tu sueldo a veces es muy pequeño y a veces llega para todo. ¿Cómo que lo has pagado antes? Y también has pagado la autovía que va desde Trujillo hasta acá. ¿Qué autovía tengo que pagar yo? ¿Qué autovía? Claro que la he pagado. Yo de mi RPF me descuentan un dinero para hacer autovías, colegios, hospitales, tal. Igual que a mí, a 40 o 30 millones de españoles que cotizamos. Y lo que no es de recibo es que ahora me vengan diciendo que hay que pagar ya no las autopistas sino otra vez las autovías que cuando yo coja con mi coche tengo que pagar esas autovías porque han hecho unas gestiones y les faltan. Claro, pero ¿por qué no han podido ir a ver contigo? ¿Por qué no han podido ir a ver contigo para encontrar una solución mejor? Yo vuelvo a decirte. Pero que aquí no es como sabas España. Aquí son unos ladrones hay que robarle a donde sea y punto, pero te roban. Los echamos a todos, Genaro. Los echamos a todos. ¿Y ahora qué haces? Sí, sí. A echarnos a tomar por sangre. A echarnos a tomar por sangre. Bueno, volvemos a empezar. No, no, no. Ah, pero mal. A ver, ¿qué hacemos? Volvemos otra vez a empezar. ¿Qué significa volver a empezar? ¿Qué significa volver a empezar? Que te suban el sol de a ti, por ejemplo. No, no, no. Yo no he hablado nada ni que me... ¿A quién ponemos en el... Pues habla de algo. Dime una cosa solo. Dime que se puedan otra vez presentar partidos políticos con gente, con nuevas siglas, con nuevas ilusiones y que nos vengan a decir qué se puede hacer. Pero eso no se puede hacer mañana. ¿Cómo que no vengan? Esto es la evolución. El mundo lleva 3.500 millones de años. Y ahora Genaro ha descubierto que las cosas van a cambiar. Es una reestructuración que no se han cambiado. 15.000 años desde que vino el BIPAN. O sea, que tiempo ha pasado. O sea, no tenemos que hacerlo en dos días. Dentro de esos que entraron con toda su buena intención y su buena fe están colocando a sus primos, a su sobrino... Pues fuera... Pero que no, que no. Que no. Vamos a ver, mira. Una cosa que quiere hacer el gobierno. No. Escuchame un momento. Sí, sí, me gustaría. Anuncia revisión de sueldo del alcalde y del concejal. Anuncia revisión. ¿Y qué no anuncia revisión? Antes de meterse ahí y dice, señores, sueldo de un alcalde, dependiendo del pueblo que sea, 2.000 euros. Punto pelota, ¿vale? Sueldo de concejal es liberado. 300, 400, 500 euros. Que se hagan eso. Y ese señor, cuando venga a trabajar ahí o cuando vaya a presentarse a una elección o cuando sea elegido concejal, su alcalde va a saber lo que va a cobrar. Y si le interesa, bien. Y si no le interesa, no. Igual que yo, tengo un convenio colectivo. Claro que hay... La banca tiene otro, la minería tiene otro, sector de transporte. Exacto. Y sabemos a qué atenernos. Un convenio del sector político. Por ejemplo. Dile a este señor que la FEM la FEM tiene fijados eso. Es hombre, yo... Hay unos márgenes, pero no está cerrado. Bueno, son márgenes ahí. Es lógico, no puede ser... Son márgenes muy amplios porque, por ejemplo, se han dado casos en pueblecitos de los alrededores en el que el alcalde o la alcaldesa se han puesto sueldos de 3.000 euros en sueldo de 500 euros. Y se han dado casos de alcaldes que no comen. Que han renunciado el sueldo porque no toques que junto a que quitarle el dinero puede ser hambre. Oiga, oiga, que eso no puede ser. Pero siguen colando el otro día. Simplemente lo que hay que hacer es no votar en las próximas elecciones si te parece que no está bien. Es decir, yo como la ciudad de mi pueblo durante cuatro años se ha ido a muerto. Pero sí que esto es así. Si alguien gana terreno los que se fueron y los que vinieron... Y le luce el pelo. Es decir, yo, el anterior alcalde de mi pueblo, bueno, el anterior Ramón Rocha Maqueda, era socialista, bueno, y tal. Yo a ese tío le hubiera pagado más de 3.000 euros al mes. Porque era un tío que le dio la vuelta al pueblo. Le dio la vuelta al pueblo. Y entonces merecía la pena gastarse 3.000 euros en ese tío para que le diera la vuelta. No, no, no. Tú no estás de acuerdo menos más de tu lo único. Yo voy voluntario. Yo voy a un pueblo. Yo me presento al alcalde a Trujillo. Perdóname. Sí, pero no puede... Yo me presento... Con que los cuatro años... Perdóname. Que yo me presento... Yo no estoy refiriendo al sueldo, ojo. No, si yo me digo... Yo me represento al alcalde a Trujillo y yo voy a dedicarme 24 horas de alcalde a mí. Tienes que tener mi sueldo. Tengo que tener mi sueldo. Perfectamente. Si estoy en el sector privado, me cambio al sector, pido precedencia, lo que sea. Y si no estoy, pongo esos sueldos que está. De acuerdo. Pero yo, si hago carreteras, si hago hospitales, si hago gestiones, es mi obligación. Claro. Nadie me tiene que decir es que este señor trae una carretera. Primero que la carretera, si la traes, no es porque tú quieras primero en función de la validez de cada uno. O sea, si tú eres un alcalde estupendo, se ve que le das un alcalde al pueblo. ¿Qué es un alcalde estupendo? No, bueno, vamos. Si el José Antonio Redondo, por ejemplo, fue alcalde de Trujillo, porque es obligación. En una época determinada vino mucho dinero a Trujillo, y cuando terminó José Antonio Redondo y entró Cristina, ya no venía un duro, y ahora cuando está otra gente no viene nada. Hay gestores mejores y gestores peores. Y si el alcalde de turno demuestra que es un gestor estupendo, pues a medida de la legislatura dice, señores, me voy a subir un poco el sueldo porque estoy haciendo genial. Y seguramente la gente le diga, ah, pues mira, nos parece bien. Pero si actualmente las cosas van bien, no pasa nada. Volvemos a seguir buscando la culpa. Ahora el alcalde, ahora los funcionarios. No, no es el alcalde de los funcionarios, pero es verdad que hay y ha habido por ahí datos. Justo al poco de ser las elecciones se dieron muchos casos de alcaldes de Pueblecitos que se pusieron unos sueldos que decían, pero vamos a ver. Pero perdóname, dices una culpa alcalde, el concejal, escúchame. Hay esta placenzuela que tiene unos... Bueno, hoy viene en la prensa, el alcalde ha dimitido, mañana hay un pleno extraordinario para nombrar a un nuevo alcalde y dice, mira, ahí os quedáis porque yo ya esto... Pero seguro... No, no puedo con ellos. Seguro estoy de que el problema de placenzuela no es el sueldo del alcalde. No, no, no. ¡Son las deudas! Las deudas y que ahora no llega dinero. ¿Tiene usted de una deuda? Sí, tiene una deuda que hace tres días. Pero hace tres días. ¿De qué? Los cinco millones de euros igual que Madroñera. Una deuda... Una deuda de cinco millones de cronos. ¿Deuda que se lleva de Madroñera de la Luba? Hace tres días. Pero ¿cómo va a ser eso? No, parece que se entera como sería. ¿Qué más días va a hacer eso? Y nadie sabe nada. Pero que usted... Vamos a ver, vamos a ver. Nos está vacilando. Vamos a ver. Esto, esto... Yo antes también quiero contestar una cosa a la Orsono. Vale, cuente, cuente, cuente. Es que me estás diciendo tú a ver si la culpa ahora un alcalde, un concejal... No, pero suma. Alcaldes, concejales, ocho mil y pico pueblos, no sé cuántos concejales, no sé cuántas diputaciones, no sé cuántos cabildos, no sé cuántas tal... Y al final te salen las cuentas, te salen lo que sea esto. Que sí, que sí. Que no digo que todo, que no digo todo. Pero no creo que haya ningún ayuntamiento en España que como decía este si hubiera sido un buen gestor, pasando calamidades y muchos de ellos y entre ellos unos cuantos de Extremadura van a tener que ser intervenidos, van a tener que ser intervenidos por la situación caótica que está. Y eso no se ha conseguido en dos o tres días, sino que lleva muchos años. Y ha habido responsabilidades de la gente que estando ahí tanto en la oposición como luego en el gobierno no han hecho absolutamente nada. Porque este hombre, este hombre de Plas de Suena, él presentó la denuncia. A la fiscalía, él presentó cuando entró como grupo independiente y presentó denuncias. Y él fue el que presentó todas las denuncias de todo lo que se debía. Fue él cuando entró. Pero estos son pueblos pequeñitos. Cinco millones de euros para un pueblo de 550 habitantes. Y nadie sabe. Durante los anteriores 20 o 30 años. Pero nadie ha dicho nada. La pelota en este pueblo como en otros. Pero en este nuevo sistema que te estoy diciendo de echarlo todo fuera y hacer lo nuevo esto no llegaría a pasar. ¿Por qué? Porque sería tal regulación del tema de dinero público que es de todo que no se llegaría a dejar. ¿Y quién regula eso? Igual que hay un tribunal de tala que se regularía. Pero no quedamos que los tribunales son unos golfos todos. Pero eso está todo fuera. Es lo nuevo. El tribunal nuevo que tú vas a hacer que serán todos de tu familia. Que son los únicos oscuros y los rados pequeños. No, no, no. Yo por lo menos si te lo considero muy honrado. Sí, seguro. Me podría equivocar. No tengo la menor duda. No, no, no. No lo dudes. No tengo la menor duda. Tantas mancomunidades, tantas disputaciones, tanto gestor intermedio no entiendo cómo pueden permitir que y sin que nadie se entere que el de un brazo diga las asociadas cinco millones de euros de deuda que las asociadas hay que no nos hemos entrado a ninguno hasta ahora. ¿Cómo puede ser? Alrededor de Israel. ¿Y cuánto tenía cuando llegó José Antonio Redondo al ayuntamiento? Vamos a ver. A ver, lo que no personas dice. Hay pueblos más grandes y pueblos más pequeños. Igual en Trujillo con un presupuesto de diez millones de euros te encuentras con una deuda de dos o de tres y durante dos o tres años de buena gestión. José Antonio Redondo con la aduencia del secretario. José Antonio Redondo en los plenos con la aduencia del secretario dijo que había un superave de doscientos millones lo dijo repetidamente varios plenos y nadie dijo nada. Eso fue muchísimo después de lo que yo te estoy contando. No, no, pero quiero decirte que cuando esos doscientos millones que había de decir tú te lo tienes que creer porque el que había dicho algo nada dijo nada. Pero es que hay dos cosas distintas, hombre. Una cosa es el dinero que te puede hacer en el ahorrado y otra cosa es el dinero que demás, hombre. A dos, claro. Pero resulta que ninguno mentía. A lo mejor era la maniobrabilidad que podía tener el ayuntamiento de doscientos millones. Lo podía hacer el alcalde pero el secretario el interventor es que en este ayuntamiento no ha habido en este ayuntamiento no ha habido nunca interventor y secretario siempre ha sido la misma persona y este ayuntamiento para lo que se movía es para tener interventor interventor y secretario y vuelvo a repetir en los plenos que este señor ha ido todo sueldo en vez de uno. Si lo puede hacer solo uno porque lo ha contado. En aquella época no era la restricción que había ahora. Precisamente por lo que tiramos en aquella época estamos pasando hambre ahora. Una cosa es tirar y otra cosa es gestionar. Yo creo que debía hacer la relación al público de que esta texturidad es en directo en hora de la semana pasada. Sí, 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 es en directo. Que es otra nueva. Seguramente ese sueldo que se hubiera gastado hubiera estado bien gastado porque hubiera controlado todo lo que ha pasado después. De hecho no se controló y ha pasado lo que ha pasado. A ver, ¿quién no controló eso? ¿Qué pasa? ¿El alcalde fue un golfo o el secretario fue un golfo? Alguien parece que los dos. No, hombre, a ver. Es que lo mismo si hubiera un interventor pues lo mismo te encuentras con pues ya son tres golfos en vez de dos. Y hay el mismo desfalco salvo que sea salvo que sea del partido de Genaro que entonces ya no. Entonces ya es bueno. Que ahí el problema es que con tanta gente como hay no se pueden hacer soluciones de varita mágica. No puedes ir tocando los paneles. Tú ya vas a ser logrado y tú también y tú vas a trabajar por la bola de arte. A mí tampoco puedes decir tú eres un chorizo tú eres otro chorizo o otro chorizo. Sí, eso sí puede. Eso sí puede. Lo estás diciendo. Pero lo que no se puede tampoco es analizar. No todos son chorizos. Así estamos. Evidentemente. Evidentemente. Pero si hacemos las cosas bien y ponemos las cosas bien no tiene por qué pasar. Claro que va a pasar. Hacer las cosas bien quiere decir como tú dices que no dices. Como dice el sentido común. Ya estamos con el sentido común. Pero a ti ¿quién te ha hecho el poseedor de la llave del sentido común? O sea, ¿a ti quién te tiene tu sentido del sentido común? Yo opino lo que opino y defiendo lo que defiendes. Pero defiéndelo. Defiéndelo. Que lo estoy defendiendo en esta terapia desde que hemos empezado. Y creo que sí coherente con mi idea. Que hay que matar a todos los del PP y a todos los del PSOE. Y nada más. Que hay que quitarse de en medio a todos los partidos políticos actuales. Y nada más. Que los vas a sacar de todos. Que los vas a sacar de todos. En los propios partidos ¿pueden haber gente mejores que ellos? Vamos a verlo. En los propios partidos ¿pueden haber gente? Y la hay. ¿Vale? Y hay una cosa. Eso lo dice tú. No, no. Perdona. Perdona una cosa. Y no voy a romper aquí una lanza por nadie. Y yo creo que menos que nadie soy afín al Partido Socialista por el español. Creo que tengo demostrado eso y no sé un... Pero yo entiendo... Lo contrario de todo. Pero yo entiendo que lo que está haciendo por ejemplo el Partido Socialista Obrero Español en Trujillo con la nueva gente la nueva directiva que está entrando me parece que esto es un... Creo que está pidiendo... No, no. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cambiar a una serie de camaradas puño en alto con una experiencia de 60 años en la habitación por unos señores que no saben en Colombia? Desde aquí... Perdóname. Desde aquí... ¿Eso no lo están haciendo? No, no. Perdóname. Llevan una semana trabajando. ¿Qué han hecho? ¿Quejarse de que la piscina lleva aquí de retraso? Por favor. Una cosa es la experiencia que puedan tener o que hay cosas más importantes con ellos. Experiencia y solvencia. Bajo mi punto de vista. Anda, que yo me sentía a los del sol también. No, no, no. Perdona, perdona. Pero aquí, desde esta tribuna, de estos sitios, tanto Almudena Retamosa como el señor Israel si han tenido que decir del PSOE esto o lo otro, lo han dicho. Cosa que no escucha nunca cosa que no escucha nunca a gente de otros partidos. Tú no me has ido a mí nunca meternos con el PP. ¿Quién se puede estar con ellos? No, pero soy yo de la derecha. Salvo ellos ni los demás de su propio partido. No, no. Es verdad que hasta hace nada todo lo que hacían los de un partido, los del suyo, eran buenos y todo lo que hacían al contrario era malo y defendías cosas que eran indefendibles. Esto está cambiando. Eso no... Yo te digo cuál es el cambio. Genaro, está cambiando la mesa. Está cambiando la mesa. No, no, no. Ya me lo contará. Me imagino que en el PSOE hay un sitio donde estamos gobernando y hay generaciones nuevas. Nosotros hemos conocido ya gente de otras agrupaciones en las que está entrando gente que ve la política de otra forma independientemente de que estén gobernando... Si ve la política de otra forma que formen que hayan otro partido político. Busca un socialista andaluz que esté en contra del señor... No, pero yo lo digo... Aquí es muy fácil, hombre. Aquí es muy fácil. Aquí anda ya cuchilla porque la ha quedado sin poder. El exalcalde de Oriente salió con el 50% loco. Mira, si lo que se refiere Genaro es a la actitud. Yo lo he dicho muchas veces. Yo me he metido en el PSOE porque he pensado muchas veces. Digo, aquí hay cosas que no me gustan. Puedo hacer... Intentar cambiarlas desde fuera y patalear y pegarme contra un muro y no hacer nada o meterme dentro e intentar cambiarlas desde dentro. Luego podré o no podré. Pero yo qué sé, intentar hacer las cosas como yo creo que hay que hacerlas. Igual que yo estamos un grupo de personas aquí en Trujillo y hay otro grupo igual en La Asencia, en Cáceres, y eso está muy bien. Si algún día este grupo de personas llegamos a estar un poquito más arriba a llevar las riendas del partido pues posiblemente se hagan las cosas de otra manera. Las riendas del partido las estáis llevando ahora, ¿no? Bueno, entiéndeme, a niveles un poquito más altos, ¿vale? De tocar pelo, de tocar pelo. No, porque ahora mismo tú puedes querer hacer... Es cuando te he dicho, dices, hay gente más preparada que los que hay. Y digo, pues sí, sin ir muy lejos te encuentras gente mucho más preparada de la que hay ahora mismo en ciertos cargos del partido. Yo te digo lo que yo conozco, ¿vale? Y me imagino que en el PP pasará poco más o menos. H.B. Bildu se llama. H.B. Bildu que ha presentado una candidatura para las próximas elecciones donde los dos o trece son todos de técnicos... Todos de... de titulación superior. No, pero si no... No le hace falta... La titulación superior es lo de menos. Eso... No, pero ya han presentado todas las titulaciones. A ver, no es para lugar, ¿no? Pero no... Es que es un tío que sea diplomado o licenciado no es más honesto o más honrado que una persona que ni siquiera acuerda que la preparación para que la tengan mejor. Ni siquiera más listo. Ni siquiera. Lo malo es que no te han preparado de pasar con los días del pueblo. El tema no es de titulación, es de actitud. O sea, que le haces las cosas que la forma... Y yo te alabo y me encanta que haya gente como tú que piense de esta manera dentro del Partido Socialista. Pero también te digo que es una situación un tanto extraña y original para vosotros. Es la primera vez que no gobernáis en miles de miles de años. Y desde fuera se pueden hacer muchas maravillas. Si Fernando Acero fuera el alcalde de este pueblo yo no sé si habría gente que le diría Fernando, te has columpiado en este tema o en este otro dentro del partido. Como yo no he oído voces, yo no las he oído, no sé si tú las has oído a nivel interno, que dijeran Cristina, estás haciendo disparate tras disparate dentro del Partido Socialista. Una vez que haya salido ya le podemos llamar de todo. Por eso te digo que la actitud de intentar hacer las cosas bien y no sé qué historia y tal y de decir las verdades y todo eso me parece sublime. Pero esa actitud caja muy mal con el poder. Cuando empecemos a tocar poder ya veremos. Yo confío en ti ciegamente. Ciegamente confío en ti. Pero luego si lo puedas hacer intentas hacerla a lo mejor posible. No, porque ahora si es que ahora no tienes que hacer nada. Si es que no tienes que hacer nada. Es coger simplemente ¿qué ha hecho Fernando hoy? Ha salido por la puerta de la izquierda. Los del PP salen por la puerta de la izquierda cuando diga salir por la puerta de la derecha y te quedas igual. No pierdes ni ganas nada. El problema es que hay que decidir si las mil pesetas van para acá o para allá. De acuerdo, Álvaro. Porque la posición más cómoda es la oposición porque no tiene responsabilidad. Bueno, tiene una responsabilidad de hacer las cosas bien. Sí, pero enfrenta a los 50 militantes de Tujillo. De acuerdo. Y puedes decir, puedes hacer lo que quieras. Pero si uno tiene la buena intención de hacer las cosas bien cuando llegas al poder intentarás hacer las cosas bien. La gente que habéis desmancado vosotros en la posición cuando llegas al poder va a ser tres veces mejor porque más van a tener y van a poder trincar. ¿Qué decían los que os han precedido en los cargos? ¿Qué decían esos que venían a forrarse? Esa gente supongo que cuando entraron en el partido Si dijeran eso no creo que lo hubiera dado a nadie. Precisamente diría lo mismo que vosotros. Venimos con ilusiones renovabas a forzaros de trabajo o no sé qué. Hace muy bien. Y va la gente con ilusiones. Y van los unos y los otros con ilusiones. Pero si no se luce mi nueva república o mi nueva historia esa señora república unipersonal de Genarandia. Bananera. Será unipersonal totalmente. Tú le vas a dar a esos señores estrictamente lo que tienen que hacer. Tienen un código. Eso se llama dictadura. No, no, no. Tú le dices a los alcaldes lo que tienes que hacer es lo que dice Genaro. Eso se llama disciplina de partidos. Te he dicho a nivel nacional los sueldos van a ser esto. Si el problema de los sueldos es el problema mínimo en este país. Yo no iría a sueldo. Yo no iría a sueldo. Controles mensuales, controles semanales, si hicieras. Yo iría... Yo creo que el control es diario. Tiene que crear una camarilla para que controle. Yo creo que es mucho más sencillo. Si diputación si diputación te da 20 millones de euros si diputación te da 20 millones de euros para hacer tal tú con luz y taquígrafo y factura hasta la última es esto. Y eso no se está haciendo. No se está haciendo. Claro, es que te digo no porque no se está haciendo. Claro, que es más sencillo. Te he dicho de diputación, de junta, de los que vengas de Estado. Y os tengo a los cuatro de concejales y me entero de que tú has hecho una golfería en vez de taparte la golfería que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora tú vas a la calle. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Es que lo que se ha hecho hasta ahora es enséñame a ser tan golfero como tú y yo también. Yo no creo que gente como Sisi o como No, 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 no. Estamos hablando de que este hombre está muy ilusionado con la renovación del Partido Socialista. Y la renovación del Partido Socialista está en quitar a esos de ahí por el tetú. Vamos a verlo así. Eso no quiere decir que se les esté acusando de nada. No, si estamos diciendo ahora es que empieza lo bueno que el anterior era malo. Que yo lo he criticado muchas veces y sigo diciendo cosas malas. Yo lo que te he dicho perdóname y tú entiéndeme si quieres entenderme. Me cuesta, me cuesta si te lo voy a intentar. Inténtamelo, voy a entender de explicártelo facilito. Para que lo entiendan. A ver si puedes. Vamos a ver. Yo no he dicho que los otros sean tal o estos sean tal. Yo lo único que te he dicho es que se ve un cambio de actitud de gente del Partido Socialista con respecto a anteriores... Para que yo me entere hacia mejor o hacia peor. Yo creo que hacia mejor. Luego los otros eran peores. Evidentemente. Ya está ya. Ya lo he entendido, querido. Vamos a ver. ¿Quién ha dicho cómo ha sido la gestión muchas veces? Ellos lo han dicho. Y yo. Pero este señor tiene un carnet que pone Partido Socialista Obrero Español. Tú que yo sepa ¿tienes alguno de PP? No, todavía no. Pero yo dije que este señor tiene un carnet. Que por supuesto. Que las declaraciones que hace este señor en un momento de término no tiene un carnet y ninguna responsabilidad. Sí tiene responsabilidad por sí, sí, está en el comité. Pero él tiene la responsabilidad de decir lo que está diciendo y encima el problema porque tú puedes meterte con el PP o te puedes meter con el tal y a ti te va a dar igual. No, porque luego dormiré bien o dormiré mal por las noches. Ni te van a nobrar. Ni te van a expulsar. No lo descartes. Ya te quedan directores generales en la familia. A este señor le pueden expulsar del partido y le pueden expulsar por defender algo que él cree y por eso está metido ahí. Eso sí que es gordío. Eso es gordío. Pero tú ahí en tu cuaderno si te quedan una hojita ves apuntando desde que este hombre ya está en el machito ya manda. No, no manda. El cambio de actitud yo lo he notado y más que en él y me da cosa decirlo porque no está Almudena delante os he acusado más de una vez de que estáis siguiendo la cosa más se comanda por las mañanas la directrice del partido. Más de una vez habéis llegado aquí con el mismo discurso que he oído yo en las emisoras del partido. No, no, no. Tú dirás que no pero bueno, es igual. Ese es el cambio de actitud que yo he notado. El discurso puede coincidir porque como he dicho a veces porque justamente hablamos y coincidimos pero no porque te llegue un papelito por la mañana es que diga esto lo que tienes que decir. El argumentario el argumentario se llama el argumentario lo sé que además yo no os acuso de eso. Y tú de inter economía no, por ejemplo, digo. Tú me has acusado a mí hace un momento de no ser del PP y no me den a nadie. Yo te digo que tú cuando hablas hablas por mediación de inter economía o algún otro a ver fin pregunto. A ver, este señor podrán a alguien le explique esto con el comentario. Una cosa, Adolfo lleva muchos años en una tertulia más bastante de que se creara inter economía ni su tertulia. Efectivamente. De hecho, la idea de inter economía la confiaría la gente. Siempre libre y siempre se ha expresado de la misma línea. ¿Por qué tiene que tener una comentación? Hombre, le pertenece a un partido a un comité de un partido. Es verdad que las cosas se hablan y que hay, digamos, una línea común de defendir. Simplemente te dan datos y desde esto están haciendo se puede atacar por aquí y se puede atacar por acá, ¿no? Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y no me digan que vosotros no habláis y lo he demostrado aquí que yo no me caso con nadie. Ahora no, pero el directivo se hace una. Si alguien en un argumentario me dice tienes que despender esto y yo eso no va conmigo porque quiere que te diga lo que estoy haciendo. Hay que dejar esta idea sobre otro. Y luego me caerá una bronca o me caerá ando. Posiblemente, no te digo que no. Gozas de toda mi confianza. Sí. En ti creo. Ahora, creo en ti. Esperemos que lo cambies. Ay. Pero en ese sentido, si puedes cambiar más bonito, mejor para ti. No, pues mira, yo lo he hablado con vosotros muchas veces cuando nos vamos de aquí y con Genaro y eso, del tema de que a mí esto lo hago un poco porque me gusta. Si a mí el día de mañana me llega alguien que esté por encima y me dice tienes que ser así, 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 así y eso no conmigo con ello, pues mira, ahí os quedáis y lo dejo, voy por libre o yo qué sé, me hago el partido de Genaro. Me parece muy bien. No, por favor, sería un partido mayoritario, sería dos. Un partido mayoritario y muy fuerte. Como Robic y Bartos y cosas así. No sé de mi partido que no el de estos señores. Sí, sí, seguramente. Vamos a ver foticos. Nos has traído fotos, ¿no? Sí, bueno, he traído... No, lo que pasa es que ha sido rápido hacerlo. Sí. Tiene simplemente el poder del estado... Tiene a bien ponerla... Bueno, eso, una por una. A ver. Esas son las ambulancias... El CAR. Las ambulancias que están ahí, falta otra cuarto que no están dando... Yo puedo hacer una pregunta. Sí. Motonta, motonta, motonta. ¿La tercera tuvo ambulancias igual que las otras dos? No. Hay una medicalizada. A ver si le gusta que la otra no es de estos. De una compañía o de otra familia o de algo. He visto estos días ambulancias privadas. O sea, yo no sé cómo funcionar esto. Pregunto. He visto las del 112, esas del triangulito naranja. Y he visto otras de otra empresa con un número de teléfono que además empieza por 902. O sea, de... ¿De Takatá? ¿Qué puede pasar si un señor tiene... ¿Hay gente...? ¿Por el CAR o por... Sí, sí, hay aparcadas. Hay aparcadas hay gente en este país que por ejemplo tiene mufazas y cosas pesas. Sí, eso sí. Entonces, a lo mejor si un señor que tiene una compañía privada se le rompe una pierna... Tendrá sus ambulancias. Por lo mismo de esa ambulancia es de esa compañía. En todo caso, ¿qué demuestra que hay tres ambulancias ahí? No vienen aquí. No lo sé. Van a Cáceres a sus clínicas, a sus... ¿Y quién lo sabe? Bueno, mejor... ¿Y si la pierdes a algo con mucho mucho y tiene que ser ahí mismo? Sí, sí. Vienes aquí y luego a la seguridad social le pasan la factura a la parte o a la polla. Que aparte de eso, ¿qué quede en esa foto? Lo que me preocupa, vamos, no lo que me preocupa, lo que me sale de ojo es que diría que he visto estos días varias ambulancias, ¿no? Que haya sido un caso puntual. No, yo sé que antes no me había llamado la atención, no veía la una o dos del 112 o del que sea, ¿no? Sí, que son del SES. Y ahora estoy viendo ambulancias que son de Los Ángeles Amigos, de otras empresas diferentes que no sé si tienen algo que ver o no. No tengo ni idea. Digo lo de las tres ambulancias o de las cuatro ambulancias y lo saco ahí a colación primero, bueno, porque ha habido casos aquí y a mí me ha pasado personalmente de tener que llamar al centro del Insalud porque había alguien enfermo en una actividad de nuestro trabajo y tal y decirnos que la única ambulancia que había pues estaba haciendo otro servicio. Y ahora veo que hay tres e incluso cuatro. Yo no sería en ese momento. Yo esta mañana he estado en el centro ese de alta resolución y he pasado por ahí y no había ninguna ambulancia. Porque se ha venido la de una ambulancia y la de Madroñera, la de Aldea Centenera, ¿no? Eso ya lo saben nuestros oyentes. Claro, pero digo yo que no es simplemente que están ahí y ya está. Que ya están en la disposición. Pueden, ustedes partes una tienda cuando quieran que quieran que quieran un carro. No sé cuánto será el recorte o cómo será el recorte que no sé cómo será estará esto. Pero es que no tengo nada. ¿De qué te estás quejando? ¿De qué hay tres ambulancias? No. ¿De qué te estás quejando? O sea, cuál es la pena. Si están ahí es que los de Madroñera están muy buenos. Si tuvieran los de Madroñera malos habrían ido a buscarlo. Que sigan así, que sigan muertos. Que sigan ahí toda la vida. Que es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que si el recorte ha consistido simplemente en traerte la ambulancia a la aldea o de Madroñera aquí y al mismo médico al ambulanciero aquí el recorte... Pero tú que tienes un partido ¿este de eso? No debe ser muy difícil hacer una llamada a alguien. Hay un celador que tiene que haber... Entérate qué se ahorra el gobierno. Yo se lo preguntaría a los del PP pero los del PP no me hacen caso o sea que no se lo voy a preguntar. También... Volvemos a lo de... Que no sé. Que yo creo desde mi punto de vista que el ahorro no está compensado con la falta de servicio. Bueno, eso ya es independiente. Sí hay falta de servicio. Que todavía no se sabe. Yo no lo sé. Bueno, cuando le dé a alguno un jamacuco y no haya una... Yo no le dé a todo. ¿Y ni el trajero le dé? Ay, bueno... A ver si dure mucho. Vale, pues volvemos a lo de siempre. Los bomberos... Hay que jugar que habla estadísticamente. Como dicen, los seguros están para que no se usen. Luego pasa la de Valencia, ¿no? Ya te la de... Ojalá. Porque no se habían limpiado porque no había... Bueno, otra foto. Volvamos a esta semana. La otra foto era de la actual... ¿Cómo está la piscina actualmente? Pasa que la foto se ha hecho hace pocos minutos. A ver, actual, actualísima. Me está revelando. Sí, lo que pasa es que... Antes de venir, de paso que te venías para acá has hecho la foto... Tiene usted una ventaja porque han blindado bastante bien toda la piscina para los bajitos. Hay que subirse en un pollete para poder ver lo que están haciendo dentro. Pero la han blindado para que no se vea lo que están haciendo. Yo he pensado que sí. O para que los bañistas no se les molestan los bañistas. Fíjate, Genaro, que he visto una cosa muy curiosa. Hay un portón que está, digamos, cerca de la guardería que da a la calle... La calle esta. Y resulta que ese portón debía tener un agujerito y tener una pegatina encima para que la gente no hubiese algún agujerito porque un agujerito... Te subes un poquito en el pollete y se ve... ¿Tú qué tienes 20 años, mi niño? Yo tengo 60 y... ¡Wow! 60 y tantos. ¡Qué exagerado! Y yo he dicho también 60 y tantos. Soy un exagerado. Si me subo a ese pollito... Esta mañana lo conseguí. Me subí y digo ¡Ah, mira qué bonito está la piscina! Yo ahí en plan eso. Lo malo luego para bajar que está altísimo. No, ya siempre bañándose. Claro, pero sí es verdad que habiendo hecho la misma experiencia el martes pasado el cambio es notable. Hombre, estaría bueno. Te han pasado esos siete días. ¿En qué fase está él? Pues aquí a otros siete días los hubo han terminado. Yo tiré las fotos. Yo las tengo aquí tiradas de... Eso ya tiene... Disculpame. Tiré el sábado pasado, el anterior, y este sábado último, y en el anterior estaban todavía con los hierros, pachadero, hormigón y tal, y ahora están poniendo... Y ya está el grisite puesto. El grisite, ya está. Pero que además es una velocidad... Ah, esa es la de la semana pasada. Esa es la semana pasada. Fueron dos semanas. Creo, recordad que eran dos... No, fue la semana pasada. La trajita la semana pasada. Creo. En todo caso, han avanzado mucho. Eso está claro. Y eso es ahora. Ahora mismo ella te puede bañar. Ahí está diciendo sí, ya se puede bañar uno. Sí, perfecto. Ahora te pregunto, le han dado... Mañana te tiras. Siendo un profano en la materia sin saber nada de albañilería y nada. Sí. ¿en una semana da tiempo a que se seque eso bien para poder trabajar sobre ello? Pues no sé. En menos de una semana, porque yo el sábado anterior, eso, estaban los forjados para echarle el hormigón y este sábado ya estaban poniendo... O sea, ya habían puesto un trozo de... Supongo que tendrás un... Si se dejan engañar otra vez... Exactamente. No creo que se arriesguen hasta que de pronto se empiece a caerse y empieza a desquebrar. No, porque lo que hemos dicho es que ya te has retrasado, retrasas 5 días más y ya está bien, ¿no? Venga, mala. Una pregunta mala que me han dicho que no sé si será o no. Yo pregunto y si hay alguien del equipo de gobierno que sepa contestarla, lo diga. Yo pregunto porque me la han dicho así. ¿Es cierto o no es cierto que, no sé si la primera empresa subcontrató a una empresa portuguesa? Ah, no sé si es portuguesa. No, no digo con nada peyorativo portuguesa. Es que era portuguesa, parece que. No era nada peyorativo. ¿Por qué no has acabado la frase? Es cierto que la primera empresa subcontrató a otra empresa. Porque de hecho esa portuguesa es que tiene de malo. Porque era extranjera. No es extranjera. Portugal es la misma Unión Europea que España. Te vas a traer a... Estamos como los Estados Unidos de América solo somos los Estados Unidos de Europa. Igualito. Estamos en las mismas. Igualito. ¿Estás queriendo decir que la obra chapucera es por culpa de una empresa portuguesa? Ah, yo pregunto. Ha dicho, voy a hacer una pregunta mala. Ah, ya tú con el embajador de Portugal. No te metas con los portugueses y no me meto con nadie. Nada más que... Genaro, yo para compensar muy bien. Pregunta que queda... Oye, los portugueses... Son finos de verdad. Finos. Finos de verdad. Construyendo. Como se construye en Portugal, cuidado. Y como se adoquina en Portugal, desde luego, ni a la ventana de asuntos. Creo que no me he metido con los portugueses. Simplemente he preguntado si en la primera empresa has tenido una subcontrata con una empresa portuguesa. Pero ¿qué importa de esa portuguesa o de la centenera? Bueno, insistimos lo de siempre. Lo malo será, o lo bueno será, lo malo según esto es que hayan subcontratados. Exactamente. Pero que sean unos portugueses o unos gallegos... Es igual, si me da igual, pero digo portuguesa porque me han hecho a siempre cantar. Que me van a tirar por tierra mis argumentos de querer unir España con Portugal en un futuro. Vamos, que seamos la piel de todos. Que no tengo nada contra los portugueses. Bueno, sí, contra Pepe y Cristiano. Pero independientemente de eso, no contra nadie más. Me cae muy bien, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Dice mi jefe que no vamos a entrar al tramo, Pepe. A palabras incudentes. Claro. Dice que no... No me cae bien ni Pepe ni Cristiano que no tienes nada en contra y no sé lo que tienes en contra. Pero me da igual. Puedes estar en contra lo que quieras. Como si quieres cortarle la parte baja. Ha dicho Pepe Guardiola. Yo no he dicho a Pepe Guardiola. No lo sé. Bueno, entonces, vamos a ver. Sea muy serio. Estamos a día a día. Que se nos van a llegar. Petición. Ruegos y peticiones. Bueno, luego habrá más. Sí, sí, sí. Alberto, Julio, no tengáis prisa porque la bronca ya la habéis ganado y la vais a seguir ganando. Si en lugar del 15 hay que abrir el 17 o el 18 háganse las cosas como estaba previsto y bien. Esto es solo un consejo de viejo. No es en Peña y en ahora tengo que cumplir la palabra y tengo que abrir el día 15. Supongo que no estará en su cabeza. Pero que aunque os chillen mucho más contentos se lo van a poner cuando... Y peor hubiera sido si hubiésemos pillado los días de calor que pillamos en el mes de junio. Ahora la gente echa menos de menos la piscina. De momento la gente tiene a su disposición la piscina de huertas de animal. Y si en vez de ser el 15 es el 20 tengo el 20. Tengo que estar de acuerdo con Adolfo otra vez. Y es verdad que ya... Aquí hay un consejo. Esto me doble. Yo lo voy a decir de otra manera. A ver si viene aquí. Yo lo voy a decir de otra manera. Ya que la habéis cagao por lo menos... Ya que la piscina. Ahí no estamos de acuerdo. ¿Por qué se utiliza ese verbo tan... Tan feo. Sí. Pero a cualquier nivel. Yo creo que ya está en el Parlamento y se dicen. O sea, la habéis fastidiado. La habéis incluso la habéis jodido. Es una mejor. La he cagao. Bueno, ya que la... ¡Ah, cagué! ¿Pero dónde? Ya que... No, pero... ¿Qué lenguaje es este? No te estoy echando la baloncada a ti. Simplemente... Es verdad. Igual podría haber elegido una palabra un poquito menos mal sonante. Sí. Pero bueno, ya que la habéis hecho mal. Ya que la habéis hecho mal. Ya que la habéis hecho mal. Ya que mataste cinco días más, cinco días menos. Vamos a hacer las cosas bien. La piscina fue también un arma arrojadiza en la campaña. Claro. Además, al PSOE siempre se le ha chacado cada vez que había algún pequeño retraso o incluso nada, ¿no? o alguna deficiencia deficiencia siempre se ha atacado mucho por ahí. Entonces, pues ahora que no esperen que no vayamos a estar tocando y dos cuando llegamos a comer. Y también lo esperan. Que bendito sea Dios el único problema de este mundo es que la piscina está tan mal. Bastante hizo que lo hagan bien ya y que la piscina... Bastante hizo Alberto en el pleno que dijo esta me la apunto en mi lista de errores. Bastante hizo. Hombre... Que no lo hace todo el mundo, ¿eh? Es que errar es humano, ¿no? Sí. Pero mucha gente se cree que está por encima del bien y del mal y no te creas que es fácil reconocer los fallos. Hombre, yo no sé en este caso. En este caso, evidentemente, alguien ha tenido tiempo para hacerlo bien. O sea, eso es innegable. Pero hay otras circunstancias en que... Alberto es abogado. Julio es técnico de gimnasia, como se llaman estas cosas ahora en plan fino. Quiero decir, esta gente sabe realmente si una piscina se puede subcontratar, contratar, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Pero para eso tiene el secretario... El secretario tampoco sabió. Sí, hombre, sí. Bueno, se la sabió, pero no tiene que saberlo todo. El secretario tiene que saber cuánto tardan fraguar a los miembros. No, 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 no. Yo qué sé, o sea... El secretario... A partir de el secretario que el arquitecto tiene que estar... El arquitecto municipal, tienen equipos de asesores... Por eso quiero decir que el teléfono es el que pueden llamar al asesor del partido de Madrid y que le puede... Sí, pero no es tan fácil saber de todo. Yo entiendo que aquí... Bueno, pero tienen gente que sabe de todo. Es decir, yo quiero hacer una piscina y quiero hacer una... ¿Cómo sacaron el otro día? El panfletito este que le sacamos nosotros en rueda de prensa, ¿no? Llamo a Madrid y digo, a ver, al encargado del partido, que me manden el papelito con el nombre de Trujillo. Creo que nos está equivocando. Creo que os equivocáis totalmente. Vamos a ver. Vamos a ver. Echa el sentido del mismo asunto. No, para abrir un poco... Para dar un poco de luz al tema. Todas estas cosas, o bien con dinero público, o bien con dinero que viene de fuera, se hacen a través de convenios. A través de una serie de cláusulas que el señor alcalde, hecho por el señor secretario, y si vienes de diputación, te mandan el pliego de diputación, y luego tú rectificas o no hasta que se hace concreto, y en ese pliego de condiciones, pues te dicen cómo está sujeto todo el tema ese. Si puede tener contratas, subcontratas, si no, tal igual. ¿Tú te acuerdas, Consuelo, tú te acuerdas una vez que yo quería poner aquí un marcador de una obra que habían dicho que iban a tardar dos meses en hacerla así, y pasaban los años, y pasaban los años. ¿Cuál era la calle? La plazona de Guadalupe. Esa fue una. Y otra fue la calle que va por delante del ayuntamiento. Del ayuntamiento, sí. Yo entiendo, entiendo que esta gente han tenido un año que pase a la piscina y la vea a tiempo de sobra. Es cierto, es verdad. Punto número uno. Ahora, punto número dos. ¿Ustedes se imaginan que esta gente había podido cometer este baño por desidia? Y decir, bueno, ahora hacemos el mes que viene, tal, que para la edad, que no se bañen y tal. Yo creo que no ha sido eso. Ha tenido que juntarse un cúmulo de circunstancias. No, que no había prohibición de fondos. Porque tú dices que el alcalde ha firmado una cosa. ¿Qué sabe el alcalde cuando firma si le olvidó un frago en tres meses o en seis meses? Eso, eso primero es el convenio. El convenio haga mucho la piscina en dos meses. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero tenían reservados 150.000 euros y ha costado al final 190. O sea que para empezar la obra y hacerla prácticamente entera... Luego el aparejador, perdóname, luego si la obra es la hace el ayuntamiento, o diputación, como por un ejemplo, es el aparejador municipal el que te hace un estudio detallado. No, no, el aparejador. En este pueblo no hay aparejador. Sí, aparejadora. Habrá, me imagino. Aparejadora. Se hace un estudio, además tenías que ver, te lo voy a traer un día. No, muchas gracias. Hasta el metro cúbico que se hace de esto y lo otro. Es impresionante. Hombre, yo soy muy trabajador, ¿no? Y si no, por ejemplo, 30 folios donde te pones todo, todo, absolutamente hasta la última vez. ¿Qué siguen las mediciones en el presupuesto? ¿Qué me vas a contar? Vale. Y luego la otra parte es la parte política, digamos, es decirle a la persona que lo vaya a hacer si es privado. Es decir, esto, o se pone en el convenio, tres meses y seis millones. Todo lo que sea más de eso lo paga usted. Punto primero. Y si lo hace el ayuntamiento como obra propia, pues es los propios encargados que tienen que decir, oye, esto porque si no se lo paga. Bueno, vosotros sí que habéis visto el convenio, el contrato. Sí, pero por ejemplo el tema de la penalización a la empresa es irrisoria. Estábamos hablando de 50 céntimos por cada mil euros de presupuesto. O sea que en una obra de 200 mil euros por cada día o tal, estábamos hablando de 100 euros. Ha habido obra cuyo presupuesto se ha publicado. ¿Por qué? Bien. No te digo un profilo. No te digo un profilo. Bueno, estamos hablando de que el presupuesto es tal, no llegaba a 200, redondea a 200, eran 198 por ahí. Y la penalización a la empresa eran 50 céntimos por cada mil euros y por cada día. O sea, una empresa grande que lo que la dices con 100 euros al día no es dinero. Escúchame, pero eso no puede ser un capricho. Eso no puede ser un capricho de julio, hombre. Y dicen, pues en vez de 150 igual que el detalle de que haya subcontratado o lo haya subcontratado, yo creo que es un detalle menor porque a la gente le da igual que lo haya hecho a la gente de la calle al que se va a bañar, al que no se está bañando. Claro, le da igual que lo esté haciendo la empresa tal o la empresa cual. Le da exactamente igual. La gente lo que quiere es que la piscina quede bien y que esté en un plazo razonable. Y a la gente le está dando exactamente igual. Lo que quiere es que tenía que estar abierta hace un mes y no está abierta. Cuando se hicieron las normas subsidiarias al principio, eso era un disque que venía y lo que hacían era meter el disque y empezaba en Guadalajara. Pues pongo truquillo. Y cuando se presenta ese documento y tal, había cuestiones y decían, sí, porque en Castilla-La Mancha y tal. Y se les olvidó borrar la cosa. Esa anécdota la conocíamos todos, pero eso no pasa de ser una anécdota. Pero tú me estás comentando que eso habrá un modelo. Claro que hay un modelo. No, yo no te digo un modelo. Yo te digo que habrá una legislación que diga porque cada día que se retrase paga cinco céntimos. Porque si al alcalde le puede seguir que cada día que se retrase pague mil millones, le podrán mil millones. Pero para acá hay un secretario que sabe... Sí, será un porcentaje tal y maldito. No tiene nada que ver. ¿Por qué no hablamos de lo que se habla en verano? De las fiestas. Eso, y de las fiestas y de esas cosas. Venga. Vamos a hablar de las fiestas. Pero, líbreme Dios de... Patronal, es que ya puedo deciros quién va a venir a cantar y a actuar. Yo sí. La tía. A ver, dijimos una borra la semana pasada o algo así, ¿no? ¿Sobre qué? No dijimos que... Aquí no poníamos. ...en una apuesta sobre quién iba a venir, ¿no? No, la voz se fuera de aquí. Ha sido de otro contexto. ¿Y tú por quién apostabas? A ver... Yo había escuchado Celtas Cortos por un lado. Sí, y... No sé si es cierto, ¿no? ¿Celtas Cortos qué es eso? Celtas Cortos y Loquillo en el concierto joven junto con otro... No me acuerdo de los del concierto joven. Pero los dos mayores de 60 no tienen que ir, ¿no? Pero qué gozada, ¿no? Mira, Adolfo, Adolfo, yo estuve en un concierto... Loquillo uno que se ha ido así, que ahora sí. Yo estuve en un concierto de Celtas Cortos en... Celtas Cortos no lo es. No lo es el 2020, no sé quiénes son. Dígame una canción de Celtas Cortos. Dígame una canción de Celtas Cortos. Escúchame, yo te voy a cantar de Celtas Cortos o cantar alguna. No, yo solo quiero saber el título de una para ver si lo coloco. En la playa allí había gente de todo tipo. O sea, había gente de mi edad, había gente de 30, de 40, de 50 y aquello es un espectáculo que merece la pena ver. Que me parece que... Yo no sé... No sería capaz de decirte una canción de ninguno de los dos. Pero sí que los veo y oigo hablar de ellos y todo el mundo ha oído hablar de Celtas Cortos. ¡Cádilá! ¡Cádilá! No, esa es de lo que he yo. Nunca, pero bueno... La cinta del tiempo. ¿La qué? La cinta del tiempo. Hay muchas. Bueno, supongo que tendrán muchas canciones porque esos son de los 80 por lo menos, ¿no? O sea, que muy bien. Sean bienvenidos esos dos años. En mi pueblo va a ir... Como hemos dicho siempre, en la época dorada del pop español fueron los 80. Para compensar... Bueno, ¿quién más viene? Para compensar, perdone, a mi pueblo hay un tal Manolo García que también es de esa gente. Sí, sí, claro. Manolo García de... Muy bien. ¿No tiene más de la fila? Venga. Y ahora en lo serio. En la parte seria como la charlocada... No, no, porque ese es un concierto muy interesante. No, no, no. A veces que sí, que para la gente joven sí debe serlo, ¿eh? Será... No, joven y no tan joven. Yo creo que la gente de 40 años no puede hacer eso. En el Castillo. Sí, pero que también hay grupos más actuales, más jóvenes, más nuevos. Yo creo que... Para el concierto joven, pero que no me acuerdo ahora de eso. Que para el concierto joven yo creo que lo que está sucediendo, Gerardo, me parece, no sería mala idea hacerlo en la plaza de... No, no, creo que será en el Castillo. Creo que será en el Castillo. ¿La raza es cuando la... Como el año pasado. No, damas y damas no hay. No va a haber damas. Fuera, se acabó. Ni reinas, creo. Pero divina. Consuelo, me tienes... Siga. Y luego al Castillo vienen Pitingo. ¿Qué? ¿Qué es Pitingo? Pensé que iba a decir quién. Pero vamos. Tampoco. Dígame una canción de ese señor para que yo lo localice. ¿Y qué limizó? ¿Y qué limizó? Ese que estropea... Me acabo de ahorrar 20 euros. Venga, sigamos. Ese que estropea canciones... Venga, otro Penteuro. Que la versión es la de tropea. Luz Casal. Luz Casal. Otro Penteuro que vamos a... Uy, me encanta. Subo un ratito. Cuando vaya a cantar piensa en mí, subo y luego me voy. Qué bonito. Voy al... Lo que me sale. Hemos decidido que mis Penteuro van a ir al de Loquillo. Siga, siga. ¿Cuándo viene Loquillo? En el concierto joven. En la Plaza de Toros. Que no. Ah, en el Castillo. Pero ¿cuándo has visto tú un concierto joven en la Plaza de Toros? Sí, cuando vino a tres Hubagos. A tres Hubagos se paga. No, a las Hubagos fue en la... Sí, no fue a ellos. Fue allí, fue allí. Bueno, y dígame algo para que me gasten los 20 euros. Ya no sé más. Solo eso. De momento no sé más. Yo te he recolido de los feltas cortos. No, no. Los feltas cortos. Yo creo que te gustaría... Hombre, Pitigo y Luz Casal. No me digas. Pitigo. Y sé también el pregonero. Pitigo, 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 sin que no, no, no. Y Luz Casal... Lo digo, lo digo. Dilo, dilo, venga. Creo, creo, sin temor a equivocarme, creo, ¿eh? De las cuatro razones. Si crees sin temor a equivocarme... Más cerca, más cerca. Si lo crees sin temor a equivocarte es que lo sabes. Este más cerca, pero está más lejos. Está lejos. O sea... A ver, a ver. Se han dicho... ¡Ah! Uno de Trujillo que está en el extranjero. Pedro, Pedro... No tanto como el extranjero, no. Sí, el que está en Madrid. ¿El de Trujillo? Sí. Y está afuera, pero no en el extranjero. Roberto Gómez. ¡Diaaa! Roberto Gómez. Se quemaron. Sí. Sí, sí, sí. ¿Roberto Gómez? ¿Quién es ese hombre? Es el hombre de Roberto Gómez. Ahí, perdón, es mi nolancia, pero no sé quién es ese hombre. No lo conocí. No lo conocí. No lo tengo, no lo conocí. Periodista deportivo. Empezó con José María García. ¿Mi idea? Sí, hombre. Lo tienes que verlo por Trujillo, estaría todos los días, el otro día estaba aquí. Pues eso. Ya os digáis que nos he contado cosas. Sí, pero me faltan cosas. Ah, pero a mí también, claro, todo, ¿no? Pues resumiendo... ¿Qué vamos a hacer las personas mayores? No, no, no. El cartel de fiestas lo presentarán. No lo he visto, pero sé quién lo ha ganado. ¿También? También. Bueno, yo tengo por ahí un informador. Te lo digo, te lo digo. Hombre, tengo que decirlo, ¿no? ¿Digo? Ya que lo sé. Oye, si no lo han dicho fielmente. No, no importa, pero el ganador del cartel... A ver si te vas a meter en un charco. Es Carlos Luengo. No, no me meto en un charco. Ah, hombre, claro, Carlos Luengo. Pero el cartel no sé cómo es. ¿Y quién es Carlos Luengo? Que te he dicho Carlos Luengo muy convencido. Futbolista, trabaja en el ayuntamiento. Ah, pero los de la casa no tenían que bajar. ¿Dónde? Pero ¿por qué no? Oye, sin ánimo de... Solo un ánimo de localizarlo. Este es aquel del Blas Heine como un árbitro de fútbol que le pegó una vez o algo así por el estilo hace muchos años. No me acuerdo ya que ellos salimos en toda la prensa nacional. Salimos. ¿Le echaron 40 o 50 partidos de sanción, hombre? Oye, de eso no lo controlo, perdona. Partido más largo, sí, pero... No, no, no. Antes del partido más largo. No, no, no. Antes de ese partido. Ay, yo no sé nada de eso. Sí, hombre. Pero hubo un jugador del Trujillo que le pegó una pata a un árbitro y le echaron 40 o 50 partidos de sanción. Uy, ni idea, ni idea. Que no sé si puede ser la misma persona. No sé, bueno, es igual. Creo que no tengo ni idea. Es que somos muy jóvenes. Bueno, pues... Yo era más de baloncesto. Han puesto la sauna ya y ya estamos para irnos. Vámonos. Eso. Qué más cosas. Que nombre que yo espero que eso se complemente con alguna cosa para gente mayor. Yo como, como digo siempre, me parece muy bien que haga una misa. Si habéis tenido la música esta de la epifanía y no sé qué y esto no lo va a parar. Ya, qué más que vea. No va a ser todo para vosotros. No es solo para gente mayor. No, yo, yo... Hombre, si me entiendes, consuelo. No es el concierto joven de pie. O sea, sin meterme en que sea mejor o peor. ¿Vale? Por cierto. No creo que el tema este de la epifanía y la música esta que haya ahora y tal tenga una afluencia de gente de 16 años. No, no, no. Sinceramente. No, sinceramente no. No digas... Y lo mismo le gustaría. No digas sinceramente. Di con pena. O sea, di con pena de que no vaya. No, déjame terminar. Dejame terminar. Y lo mismo le gustaría. O sea, ¿vale? No, lo mismo le gustaría. Pero bueno... Pero recortenme que Noé está enfocado a este tipo de clientela. Pero escúchame, en que este tipo de clientela y este tipo de cosas lo organiza en principio una asociación, una asociación por música de Trujillo. Es uno que me parece perfecto que haya... Que me parece perfecto que haya una variedad y que haya para todos los gustos. Escúchame, si yo... Perfecto, pero como ahora dices que haya algo para la gente mayor. No, escúchame, que hay una forma... Que por cierto, tengo que decir que deben darse prisa si quieren comprar las entradas. También las voy a comprar, es verdad. Solo se pueden comprar por internet. Hay un máximo de 400 personas cada día no caben más. O sea que... Hay que darse prisa. No me parece bien que se haga solo por internet. Israel, que... De momento, hombre, luego sacarán a taquilla. Ahora, pero cuando llegue... Porque es verdad que ahora yo soy el primero que comete el error. A ver, si tú quieres... Estar metido en el mundo de los ordenadores das por hecho que todo el mundo Facebook, todo el mundo Twitter, todo el mundo... Y no es verdad. No, pero vamos a ver. Hay mucha gente que no tiene ni le interesa ni sale manejo. Por ley siempre hay que reservar un porcentaje para vender en taquilla y eso es lo que harán. Yo pondría una venta anticipada pero la venta anticipada no solo por internet. O sea, ya es la posibilidad de internet porque está muy bien que alguno desde su casa pueda comprar su entradita. Y pagas a un señor que te va yendo entradas mientras tanto durante 15 días para vender la venta. Tú con alguien del ayuntamiento puedes tener ahí un taquito y vender la venta. Pero a lo mejor eso se hace una semana antes. Del mismo tipo, de la misma forma, esas personas que no tienen ordenador, seguro que tienen un primo, un amigo, uno no sé quién que lo pueda hacer. Y estoy seguro también que la organización si vas a cualquiera de los organizadores que más o menos que esto es una queja general no solo con el tema de las entradas. Es verdad que es una herramienta estupenda pero que no... Estamos cayendo en el error de depender para todo con el tema de los ordenadores. Es cosa difícil con el ordenador. Y si no tengo ordenador, si no tengo internet en mi casa... Y Rael, que yo llevo aquí muchos años hablando de los festivales de Trujillo. Entiendo que los festivales de Trujillo se dieron una cierta altura, una cierta categoría. Notoriedad. Notoriedad. Y que luego... Pero no es lo mismo. La autoridad simplemente es que se ha conocido y puede ser conocido en un chulo. Lo que se quiere hacer ahora con... No, pero si lo que me está teniendo que hacer es ahora lo mismo, pero a base de traer a Pitingo ya... No, no, no. A Rafael lo han mido. No digo con los festivales, digo con el festival de música. Esta es otra historia. Esto es una entidad privada. Eso es lo que... Yo sigo diciendo... Oye, no, si los festivales de Trujillo han muerto... Una entidad privada que sin el ayuntamiento no... De momento no lo hacía. Una entidad privada que tiene las subvenciones como todo hijo de vecina salvogenaron. Pero bueno... Al cual al pobre tiene marginado. ¿Te tiene marginado? No le da ninguna ayuda, señor. No le da ayuda ni subvenciones. Que entonces a mí me gustaría... Si llevamos ya 27, 28, 30 años haciendo los festivales en el castillo y tal... Hombre, los de las damas parece ser que el lobo deja morirse entre todos pues que se muera. A mí no me importaba me pareció bien pero bueno, si no hay pues que no hay y se acabó. Pero sí intentar conseguir algunos espectáculos que no sean lo que se ve en todos los pueblos. Sí, exacto. Que no sean lo que se ve en todos los pueblos. Algo que sea único que se ve en todos los pueblos porque el pitingo a lo mejor... Dicen pitingo solo canta en Badajoz o solo canta en Trujillo y dicen gracias a Dios se van a liberar todos los demás pueblos de él. Pero hombre... Vamos a ver que pitingo... Pitingo es un tío con mucho pelo que canta muy mal cantado y se acabó. Y yo me imagino que la gente irá al castillo y estará así puesto y cuando caiste el fili al bar todo el mundo. Pero qué dices. Pero hombre, si aquí no hemos aguantado a cantadores de los pueblos hemos aguantado a los que canten que son los pueblos. Por favor. Vuelva a estar a la cuarta. Por favor. Y esto me empieza a preocupar. Luz Casal es una gran voz. Luz Casal... No hay que ponerle... Pero tienes que gustarte también, ¿eh? O sea, Luz Casal tiene el inconveniente de que sus seguidores acérrimos... Pues sí, pues tú. Los que somos un poco menos seguidores oye una canción y dice que bonita. Oye, tú dices, también que bonita. Y yo les traigo y dices, ¿es la misma de antes o no? Y luego viene la misma otra vez. Pero bueno, habrá gente que le guste, estupendo. Yo, muy bien. Esos dos señores que canten lo quieran. Pero tráiganme alguna cosita que no se vea en otro sitio. Esto que están haciendo los del Festival de Música... Una pelita, una zarzolita... Una pelita, una zarzolita, un obra de teatro. Una actuación de alguien más original. Bueno, que eso no lo sabemos. Por eso te digo que... Porque falta un tercer día que hubo el año pasado. Entonces, ¿cómo va el tema de los días? A ver, el Festival Joven es un día... Sí, teatro y todo. Luz otro día, pitingo otro día. Sí. ¿Hay cuatro días entonces de actuaciones? No lo sé, el año pasado la subo. Ah, no, no, pregunto. Porque trajeron una zarzuela que se ofreció gratuita a todo el mundo. No sé. No sé este año. No se ha presentado. Esto son conversaciones. Así que surge... ¿Cuándo presentan el programa ya oficial cerrado? No, no lo sé tampoco. Que no estoy... No creo que tarden mucho, digo yo, ¿no? Que no estoy... Tienen ya muy cerrado. Pidiendo una zarzuela, ¿eh, no? Una zarzuela... La tienes todos los años en el colegio, ¿no? Sí. Y una calidad casi tan buena como esa. Pero... Toma ya. Pero... Sobre todo el año que estuve yo, ¿verdad? Algo que sea original. Que la gente que viva en Badajoz diga, coño, pues hay que ir a Trujillo a ver a este señor. Un superespectáculo no hay que ir a verle. Efectivamente. Eso sí me gustaría que se pueda ver. Sí se puede, claro. Si luego económicamente el pitingo gana tres duros, pues venga, que venga el pitingo. Pero bueno. Ese pobre si me oye como la otra. ¿Te acuerdas aquella de la polémica con Chiri? Sí. ¿Cómo se llamaba aquella? ¿Era Salabara? No, 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 no. Ay, sí, que era. Espérate. Era una cantante que iba a ser el... ¡Bum! El acabose. Ay... Eh... Bueno, vamos a ver. ¿A quién no se te molesta? Ay, ahora, por favor, por favor. Que no se... Porque dijiste tú que era nefasto del espectáculo. Yo dije que era una señora... Diana Navarro. No, no era Diana Navarro. Era otra. No era Diana Navarro. No, no. Diana Navarro es la que venía hace poco ahora que puso una lámpara ahí en el castillo que también cantaba solo una canción y una saleta al final. ¿Cómo fue la polémica? La polémica fue... Había una señora que vino a cantar y dije, ¿y esta señora quién es? Sí, que tiene hambre. Y Chiri se puso como una fiera. En aquel tiempo llamaba... Bueno, como una fiera no. Él era concejal. Él era concejal de aquella que se me llamó diciendo que... Bueno, aparte de llamarme o Mayor de un Mundo y yo sé qué historia y tal. Y yo le vine el decidimiento a la página web de la tía y digo, mira, si solo tiene dos hijos y solo canta cuatro canciones y tal. Me acuerdo, me acuerdo. Estuvo muy divertido aquello. Clara Montes. Clara Montes. Soledad Montes. Es que me decían... Esta tía, ya verás, a partir de aquí su carrera va ahí... ¡Zum! Meteórica. Y... Y... Estará por Marte o por ahí. Pobrecita. Menos mal que no lo estará viendo, por el señor. Pues este año muy pitico me pasa lo mismo. Menos mal que... ¿Quién es el concejal de Culturilla? Julio Bravo. ¡Joder, Julio Bravo! Lo va para todo. ¿No era José Ramón? No, es de turismo. Bueno, Julio es alumno mío de problema. No se enfadará conmigo. Ay. De todas formas, vaya usted a ver a Pitingo y a esa gente, a todos, todos, todos. Pues nada. ¿Qué? ¿Algo más? Y aparte de eso... ¿Que vamos a ir acabando? Aparte... Uy, es muy temprano. Prontito. Aparte de eso, yo siempre había dicho... Usted se acordará, yo no soy exagerado, gracias a Dios. No, no, gracias a Dios. Que yo con las fiestas de Trujillo lo que haría sería salvar los gigantes y cabezudos y cambiar todo lo demás. Bueno, los actos de eso son aparte. Sí. ¿Me habrá hecho caso la nueva comisión gestora del tema de los festajos? O seguiremos con las mismas. ¿No sabe usted hablar de eso? Hay una nueva gestora de Piero. No sé. Antonio Plaza, la cabeza. Sí, Antonio Plaza ya estuvo... Fue, fue. Sí, sí. Hace muchos años. Sí, sí. Pero no sé si habrán inventado una cosa más original, algo nuevo, algo distinto. Sí, que lo único que cambia de fiesta a fiesta es quien actúa los tres días. Sí, casi que sí. Y ahora las damas que no las hay y ya está. Pero el formato creo que sigue siendo... Las actividades deportivas... El mismo del año pasado. Proponía agrupar las cosas... ¿El formato actual funciona? O sea, la gente de la calle está contenta. Sí, sí. Si la gente está contenta con los formato, yo creo que no hay que tomarlo. Pero la sensación de estar 15 días o 20 días de fiesta es mucho tiempo. Pues entonces yo creo que eso... Relocar, quedarte con lo bueno porque la gente le gusta la sala. Yo lo reduciría... ¿Siete días o seis días o seis días o no? ¿Seis días? Pero si seis días no hay ni en Madrid. Sí, los hay por ahí. Un fin de semana largo. Ya que no hay... Semana largo, pero seguido. Que no hay baile de gala y demás, pues suprimir el baile y que haya directamente verbenas y ya está. Esos días... No sé, no sé. ¿Digo porque decís que haya menos días de cosas? Sí, realmente... No, es verdad que hay veces que quedan ahí dos o tres días entre medias como que estás despiertas, pero que no... Sobre todo porque luego, por ejemplo, el año pasado yo creo que ya no la hubo, la verbena del lunes. Hubo una que quitar, sí. Porque era ya muy penosa, ¿no? Había prácticamente gente, incluso la del domingo ya empieza. Me imagino que toda esta gente que ha salido ahora en la comisión esta de fiestas, que ha salido una foto en el periódico, había ahí 15 o 20, ¿no? Estas cosas las habrán tenido en cuenta y habrán... Por eso me pregunto... No creo que se hayan limitado a hacer más de lo mismo. No sé. Para hacer más de lo mismo no hacen exactamente personas. Bueno, pues Socrati. Yo creo que sí. Si Socrati... Es que va a ser el mismo formato del año pasado. No sé, no sé. Y ya lo veremos. A mí es que no se me ocurre. Estamos hablando por acá porque como no sabemos exactamente qué es lo que va a haber... No se ha presentado el programa y no sabemos si puede haber cambio. Oye, igual te aportan alguna idea entre medias que la bomba, ¿no? Sí, no se me ocurre. Tampoco muchas novedades, ¿no? No, es que es difícil. La verdad es que te pones a pensarlo y dices, vale, hay cosas que están bien, cosas que están mal. Dices, pero ¿qué hacen, no? Si las acorta igual hay gente que dice ¿por qué no quita días de fiesta? Si las alarga, ¿qué rollo cuántas fiestas? Yo las concentraría, de nuevo, yo si se pudiera hacer, que tampoco sé si se puede hacer, las concentraría lo más posible. Porque tú coges el programa de festejo de Trujillo y te dice del 1 de agosto al 31 de septiembre. Son dos meses de fiesta, exagerando. Bueno, es muy importante mucho, ¿eh? Bueno, ¿qué día bajan a la Virgen? Depende de uno de los pueblos. A la Virgen la bajan. El 15 o el 16 está para abajo. Este año, hombre, no, el 28. Este año, el 28. ¿Cómo es el 28 si el día 1 es la sangre? El 4. El 4. ¿Y del 28 al 4 le da tiempo a cantar a 29 días? A ver, pues cuenta. No, lo cuento, pero parece que no llegan. No, el 28, 29, 30. Salvo que algún día canta el novena o tres. 31, 1, 2, 3 y 4, 8 días. 8, pues entonces el 27. Bueno, vale. Pues ya está. Suponiendo que llegan a 31, agosto, ¿eh? 31. 31, sí. Pues eso. Sí, sí. O el 26. Y luego hasta el día 7, o el 8 o el 9. El 26. El 23. El 23. ¿Bajan a la Virgen? La 2. El día 1 es la salve. Ah, que el día 1 es la salve. Lo estás diciendo tú. Es verdad. He dicho yo el día 4. Qué calendario he mirado. El 23 bajan. 31 y 1. Bueno, sobra un día. El 23 bajan a la goberna. Es que la goberna... ¿Cómo vamos a espabilar este año? El día de la salve cuenta. Hay goberna también. No sé, no sé. Sí, sí, no. Yo eso sabes que yo... Te lo digo yo. Uy, vamos a andar apretados. Qué bueno que... No estoy acostumbrado de... Que lo que decía, ¿no? A mí no me gustaría estar en el pellejo de esta gente. Porque luego es verdad que el público es muy desagradecido. Sí, sí, sí. Todo se... Hace una gavata de reyes y al cabo de seis meses sale el partido del Partido Socialista diciendo que se gastaron un millón de pesetas. No, vale, vale. Así de saber. Un millón setecientos, ¿no? ¿Cuánto era? Siete mil euros. Siete mil y pico euros. Siete mil euros. Yo vi un siete y dije... Un millón doscientas mil. Fíjate. Vamos, tú también redondeas al alza. Siete mil doscientos euros o un millón doscientas mil. Ah, siete mil doscientos. Creí que eran siete mil mondos y grondos. No sé, pero es igual. Sí. Eso que... Por eso te digo que hay gente muy desagradecida que luego te lo cuentan al cabo de los meses. Exacto. No, pero igual... Pero luego, de verdad, de verdad... Igual te lo cuentan a lo largo de los meses. Déjame que te dé la oportunidad de que... Porque no tienes la posibilidad de tener la documentación antes. Sí, sí. Desde el día ocho de enero ya decíamos aquí que había costado más de un millón. Oye, que eso hace mucho tiempo que ya se ríe. Sí, ha habido... Dijame que te dé la oportunidad de meterte con tu jefe. Ah, venga, venga. ¿De verdad te parece oportuno sacar ahora el millón setecientas mil pesetas? Y segunda, pues, el millón setecientas mil, ¿lo millón cuantan? ¿Siete mil euros? ¿Siete mil euros? Por favor, no, diez. Si es que yo sé que tenía un siete y un millón. Si es que tenía euros y pesetas y esto ya, vamos. Perdónenme, yo... Venga, ¿y qué otra cosa quieres que le critique? Eh, no, esa era una, sacarla ahora. Sí. ¿Y de verdad tú crees que hay que recortar de ahí, precisamente? Es decir, ¿tú crees que la gente de Trujillo entendería que te bajases un millón de pesetas, ¿no? Sí. Y lo dejases... Hombre, eso ya lo hablamos en su momento, ¿no? O sea, yo creo que... Yo en su momento dije que yo no me hubiera gastado tanto dinero en traer a un grupo de fuera cuando se podía haber hecho algo más baratito con gente de aquí. Igual no es lo mismo. Igual, ¿vale? Pero no hace falta decirse lo mismo. Puede ser mejor o peor. Sí, pero eso consiguió sacar a la gente a la calle. Sí, bien, de acuerdo. Y la gente quedó muy contenta, ¿eh? Pero bueno, igual que está recortando otras cosas, pues, en épocas de vacas placas... Creo que la gente es pan y circo, pan y circo. Es cierto. Y luego, pues, no creo que sea malo recordarlo porque creo que en las declaraciones lo que hizo fue una especie de resumen de ciertas cosas. Entonces, si haces un resumen... Sí, citaba dos o tres cosas de pesetas, Javier, por ahí. Está claro que igual no viene a cuento. Igual dentro de un mes decís... Sí, porque se gastaron 7.000 en una cabalgata. Lo de Viaja a Perú me parece más grave. Eso igual no viene a cuento. Sí es verdad que se han gastado 5.000 euros, no sé cuánto... 5.000 euros del Ayuntamiento que viaja a Perú. Eso me temo que se... Necesitaría que alguien lo dijese. Que alguien dijese... Tienen toda la documentación de algún viaje que en teoría iba a ser gratis porque estaban invitados y luego a repercutir... Escúchame, escúchame. Yo me gustaría que eso lo aclarase porque a lo mejor esos 5.000 euros son, qué te voy a decir, 50 libros de no sé qué, de la historia de Trujillo que llevaron para la de los concejales de no sé dónde, que me parece que es un gasto de representación y que está bien. El viaje fue gratis, lo que pasa es que hay cosas que no tiene por qué pagarlo al alcalde. Pero me gustaría que eso sí, si hay que aclararlo, que lo aclarasen. ¿En qué se gastaron? Si eso es cierto, pues que se justifique. No, pero eso es muy fácil. Cuando uno hace declaraciones lo hace con la intención de que te contesten si se puede explicar. Y si no se puede explicar, pues te quedas tú encima. Tampoco es que se vaya a un día. Hay a lo mejor muchas veces que no merece tampoco entrar... No, pero vamos a ver, no es que merezca la pena o no lo merezca la pena. Si tú me acusas a mí, ¿no?, de gastarme X y yo te puedo decir, me lo he gastado en esto, esto y esto, si lo puedo demostrar, lo voy a demostrar. No me voy a quedar callado diciendo, jo, jo, no tiene razón, pero... Bueno, eso en todo caso lo tiene muy fácil, preguntarlo en un pleno. A ver, no, que quería decir que no ha sido solamente este gobierno, que los gobiernos anteriores y más anteriores, pues han ido a Perú, todos los gobiernos últimos de pero es que estos decían, estos decían que habían ido, bueno, sí, pero vendían queso. Pero es que estos decían que le había salido gratis. Si realmente no ha sido gratis, no es que sea importante la cantidad de 5.000 euros, porque 5.000 euros no es el presupuesto de Trujillo, no es nada. No me digas que ha sido gratis cuando no ha sido gratis. No, es que a lo mejor eso, el viaje ha sido gratis, la estancia ha sido gratis, estaban realmente invitados por aquella gente, pero yo que sé, algún detallito que hayas que tengo que tener, o yo que sé, el ayuntamiento de Trujillo le invita a comer a los concejales del pueblo aquel. Con el billete de avión te lo tiene, o el billete de avión te lo tiene. Pero es que a lo mejor ir a ver, escúchame, y realizar a lo mejor eso, como yo lo estoy dando, por supuesto, porque yo lo haría, evidentemente, si yo voy a un país invitado y no sé qué, que menos que un día invitar a comer a la gente que me ha invitado. Sí, sí, sí. O llevarle, yo qué sé, que sea de aquí en Trujillo, comer de calapena, yema de pizarra o una cajita de yema. Un hornazo. Un hornazo. O sea, eso se te cayó el otro día tomado. Tú entiendes que eso no debiera pagarle Alberto Casero, ¿no? Claro, no, si eso me parece. Por tanto, ha sido gratis porque nos han invitado. No ha sido una cosa que haya servido del ayuntamiento de Trujillo. Le han pagado el avión y me han dado donde comer. Esto sí que es hablar por hablar. Sí, 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 hablar por hablar porque no sabemos en lo que se le ha gastado. Lo que no sabemos, lo que no se sabe es en qué se ha gastado, ¿vale? Entonces, lo que dice Adolfo, si es verdad que se ha gastado en gasto de representación, pues tú llegas, lo explicas, oye, no hemos gastado esto en esto, pero que queda estupendamente y no hay nada que decir al respecto, ¿no? Preguntarías. Hay una cosa que sí me gustaría sobre este tema. Yo me imagino que Fernando Acero, que ha querido hacer un resumen sobre este tema, yo creo que, bueno, 7.400 dicen que se podrían haber gastado o destinar a Cáritas. Bueno, cada uno destinar. Cada uno... Échale de bagocia. Ahora, yo sí, lo que yo sí creo, y ahí sí tienes razón, y nadie ha hecho hincapié en el tema, es un dato que si es cierto, sí es malo. Es decir, 300 han desempleado más. Según dice, si es cierto eso, lo que realmente eso sí es tráfico, ¿no? Tráfico. Sí. Vale. Nosotros decían, yo me gasto 7.000 aquí o tal y cual. Ese es el problema del... Yo creo que estoy disfrutando. Es que estaremos, pues, si hay 300 más, yo no sé el dato exactamente porque no lo he visto, no sé, sacan de la página web del ministerio y tal, son datos oficiales, pero tenemos que rondar ya los 1.500 parados. ¡Guau! Y en un pueblo de 10.000 habitantes, 1.500 parados. Y en un país de 40 millones hay 6 millones. ¡Ah! Igual, no, no, igual. Quiero decir que esto no es, pero bueno, vamos a ver. Un 80%. Pero parece que cuando te lo dicen en la tele, dice, ¿cuántas millones? 5 millones de parados, como tú no los conoces... Y en realidad, pero igual, sí. Pero aquí nos conocemos todos. Escúchame, que no es nada de llamar la atención. Eso ha pasado en todos los pueblos del país. Sí, sí, perfecto. O sea, los Marinaleda, que tú estás haciendo casas con la gente, supongo que... Vale, Adolfo, pero cuando tú... Que duele, que molesta. Y hablas de los políticos de Trujillo, supongo que están ahí para solucionar... Molesta, no creo que sea la palabra. A lo mejor le molesta a los señores políticos que le están tratando todos los días los datos y le molesta que salgan esos datos. No, padre. Yo creo que la palabra molesta, en este caso... No, perdóname. Ha dicho molesta. Bueno, bien. Sí, sí, yo creo que... A mí me molesta muchísimo que haya gente parada en Trujillo. Y de hecho, les preocupa, les preocupa. Perdóname. No, la ha mal interpretado, hombre. No, 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 no. Digo, cuando dicen molesta que da la impresión de que no quiere escuchar esa palabra porque me molesta. Que digan que hay crecientos parados. No, no, no la he dicho. Y que pintaba esa interpretación en este contexto. No, claro, a lo que vamos, que me dices... Que me molesta a mí, que me joroba que hay tantos parados. Que me hable a nivel nacional y... Por lo menos hablamos del tema este de que es verdad que... No me digas que la campaña electoral dijeron otra cosa. No, 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 no. Pero te digo que el que está gobernando aquí se pone que gobierna para los crujillanos. Entonces, aunque haya 5 millones de parados en la nación casero, se tiene que preocupar de los 1.500 que hay en Trujillo. Estoy seguro que se preocupa. A ver. Estoy seguro que se preocupa. A ver. Es que el ayuntamiento tiene que crear 1.500 empleos. No, con suelo, no desvirtuemos las palabras ni digamos cosas que no son. A ver, pues entonces... Que, como dice Adolfo muchas veces, no se puede responsabilizar de eso. ¿Cómo que es el problema más importante? Es el corresponsal. Para mí el problema más importante que tiene Trujillo ahora mismo son los 1.500 parados. Sí. Que está claro que el ayuntamiento no es una empresa de contratación. Estamos completamente de acuerdo. Que te tiene que poner los... Que están las cosas muy mal y que no vienen empresas. Estamos de acuerdo. Pero que es un hecho que está ahí que hay 1.500 parados. Y tener un hecho que está sacado de contexto. Pero no, perdona, perdona, perdona. Sí, porque tú estás quejándote, quejándote de... O sea, estás... Creo que eso era... No le estoy echando la culpa al respecto. Estás juzgando la labor del ayuntamiento durante el último año. Creo que de eso iba la cosa, ¿no? No, vamos a ver. Ahí se dice que hay 300 parados más desde que están en el gobierno. Desde que están en el gobierno. Vale, ¿serán ellos directamente responsables o no serán responsables? Son responsables, vamos a ver, perdonadme. Sí, pero el hecho es que... ¿Por qué no es responsable de Fernando Acero? Si él hubiera en su empresa metido 200 tíos más allá, pues ya paro. Perdona, perdona. Copa de la boja. No, no, perdona. O sea, ¿por qué tiene que ser? La verdad que la hago... Más posibilidades tiene él, que es empresario, que no Alberto, que es abogado. Se han presentado a una campaña electoral con el lema, primero, el empleo. Efectivamente. Vale, el empleo. Y lo primero que te hacen no es primero el empleo, sino una reforma laboral. que te lleva a 5 millones de tíos a la calle. O sea, si yo digo... No, no, no. Si yo digo, hombre, 5 millones de tíos a la calle. Esos 5 millones estaban ya. Pero déjame que yo me explique, amor. Sí, pero me explique así. Claro, si tú dices primero el empleo, tú tendrás que hacer política para por lo menos intentar subsanar el empleo. No digo que sea la totalidad, pero sí parte... ¿Sabes cuál es esa política? Primero vamos a quitar la deuda. Porque con deuda no podemos trabajar. Que la política está siguiendo el gobierno. Primero quitamos la deuda. Y cuando ya tenemos la deuda pagada y tal y cual, ¿por dónde crecemos? Eso ya lo veremos. Ah, vale. Yo creo que... Para pagar la deuda tiene 10 años. Yo creo que... Yo no sé la cobertura que tienen nuestras antenitas de montanches. Es muy lejos. Sí, es muy lejos. Lejísimo. Pero no se ve en Madrid. O sea, se ve más o menos en la comarca. Yo creo que a la gente de la comarca lo que le interesa son los 1.500 parados de aquí, los que tienen otros... Pero sí. A lo que vamos. ¿1.500 hay? No sé si son 1.500 o si son 1.400. Yo sé que los datos eran de 1.000. Ha hablado de 300 más, que puede ser 1.300. Claro, no. Es que me recuerdo... 200 personas, incluso muchas personas. Consuelo, recuerdo que al principio de gobernar ellos ya andaban por 1.000 y largo. Sí, puede que sean 1.300. Y 300 más, nos podemos estar metiendo en 1.400 o 1.500. Bueno, que no lo sigamos. No, pero bueno, el próximo día lo... Sí, es dramático de cualquier manera. A lo que voy, que yo creo que a la gente que nos está viendo no le preocupa lo de Bankia, ni que haya 5 millones de parados. O sea, si a ellos les va a dar igual que Bankia siga ahí, si consigue trabajo la mayoría de la gente. Claro, claro. Y lo que hay que pedirle a Alberto, dentro de sus posibilidades, sabiendo que no pueden contratar porque sí y tal, es que intenten... Pero ¿cuáles son sus posibilidades? Bueno, las que sean. Las que sean. Pues con las que sean, supongo que a lo mejor esas posibilidades han llegado a que sean 300 parados más los que hay y no 500. Simplemente. Pues no lo sabemos. No lo sé desde luego. ¿Cuántos han contratado en la bolsa de trabajo? 18 personas. 18 o 19 personas creo que era. Sí. Pues mira, si no hubieran contratado a 18 o 19, serían 319 más los que hay. Digo yo, ¿y algo más habrá hecho? Y a la secretaria aquella que contrató a Alberto, que todo el mundo se ponía como fiera, por 300 o menos. Que se trata de eso, de animarles a que pongan todo su esfuerzo en... Todo eso cuentan, cuentan con ellos. Lo que pasa es que mi buena intención y mi buena fe, a mí me parece que sigan trabajando a que no nos paro. A mí me parece que esa es una diferencia que puede haber entre... La política de izquierda y la de derecha. Es decir, a lo mejor tú entiendes que las entidades públicas tienen que poner todo para crear empleo. Mientras que a lo mejor un señor de derecha entiende que lo tiene que poner en los medios para que las empresas creen empleo. Entonces es distinto. Tú podrías... Pero es que el caso anterior, el caso de vamos a meter gente y vamos a contratar, parece ser que no hay un buen sitio. No, no, ese caso está claro que no funciona. Tienes el caso, por ejemplo, de madriera, ¿no? Que han contratado mucha gente sin dinero y ahora te encuentran... Me hablas de los 300 empleados nuevos. Los 300 empleados nuevos... Ya, ya, por eso digo que yo no digo que... ¿Qué vas a hacer? Venga, todos los contratados. Supongo que si viene alguien con una empresa... Que si le tuviera la solución, iría mañana a Alberto y le diría, mira, la solución es esta. Y aunque sea tú el que te lleve los méritos, llévatelos, pero acaba con el pago. Pues por eso... Yo no la tengo. Ninguno la tiene, ¿no? Porque sería muy egoísta tenerla y no compartirla, ¿no? Hombre, sobre todo cuando se está hablando de eso. Pero animo desde aquí al equipo de gobierno a que haga todo lo posible para que se suavice la situación de mucha gente que lo está pasando mucho. Yo insisto, yo supongo que estarán en ello hasta donde puedas, ¿no? Lo sé. Hombre. Sí, sí, claro. Yo no sigo la política municipal. Yo creo que no traigo el ayuntamiento. Entonces que... Como ya no vas al pleno. Claro, no te lo ponen ahora. Y ahora no tienes clase, o sea... Sí, pero los ponen sin avisar y esas cosas no me mandan papeles a casa avisándome. Ya no te avisan. Claro, eso ya no tiene ninguna portesa conmigo. Nos vamos, nos vamos, ¿eh? Definitivamente nos vamos. Algo que queráis que se haya quedado en el tintero o que... Sí, me gustaría decir, y termino como terminé la última tertulia, que sigo, seguimos sin saber las cuentas de la piscina climatizada y de la plaza de Adalto. Me sigo midiéndola. Pues nada, ya va a estar. Bueno, pues vale. Perfecto. Vale. Y después la cabeza de alguno también. No, yo quiero las cuentas esas. Cuando las vea probablemente. Nada de una. Irra. Nada. Nada. Adolfo, oye, él no, pobrecito. Yo qué culpa tengo. Exactamente, él qué culpa tiene. Yo nada, yo hoy venía con la intención de mandar saludos cordiales a los cuatro que me ven de por ahí, por los internes y esas cosas. Saludos cordiales. A todas aquellas. A tus seguidores. No, a mis seguidores, no creo, y cada día menos, por las voces que doy, las tonterías que digo, pero bueno. Yo por eso, quizá por eso. Hasta que no me echen. Tranquilo. Bueno, pues nada, aquí nos despedimos. Les convocamos, como siempre, el próximo martes en nuestra tertulia y les agradecemos que hayan estado ahí pendientes de nosotros dos horas. No, no, yo decía, los dos que han estado. Los dos. Los dos que han estado. Bueno. Mi hijo y el tuyo. Con el mío te equivocas. Bueno, con el mío. Hijo, viste la tertulia por internet. A ver si la veo. Es que se me ha olvidado. Oye, no nos aguanta ni el otro día. Y la semana pasada no la habéis colgado, me parece. Gracias a ti. Ahora se os lo decimos. No la cuelguen. Claro. Es que, en fin. Bueno. Hay veces que tenemos que nos cuelguen a nosotros. Que volvemos la próxima semana. Hacemos una pequeñita pausa y no se pierda una rueda de prensa, que les vamos a informar de un campamento deportivo que va a tener lugar en Tocqueño. Un campus, perdón, campus. Gracias. 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 Gracias.